La Peña Gallista Oficial Comenzamos El programa más gallero de la red Con la dirección del Dr. Raimelda Y la compañía del señor Silvestre Carvajal Llegamos a ti gracias al patrocinio de Laboratorios Riverland Lo mejor en medicina animal Esto es La Peña Gallista Oficial La Peña Gallista Oficial Comenzamos ¿Qué tal amigos? Buenas tardes Nuevamente gracias por estar con nosotros en el programa número 252 De La Peña Gallistica Don Silver buenas tardes Buenas tardes Jube buenas tardes René buenas tardes Nos acompaña Sergio Hernández ¿Qué tal Sergio? Buenas tardes ¿Cómo están? Estamos aquí con el amigo Sergio Hernández Que viene de New York De Nueva York Hay que pasarle el gel Hola Bañao Buenas tardes a todos amigos Valdemar Segura Saludos Elías Grimaldo Puebla Saludos César Garza Tijerina Saludos Davo Jiménez Saludos desde Jackson, Wyoming Y saludos a Orquídea Dorantes De Rancho Locotal De Tlaxcala Pobre Soñador Saludos Desde Coatepec Barrio Bajo Alberto Galindo Saludos Alberto Galindo Adrián Rondán Saludos Adrián Rubén Muñoz Saludos desde San Luis Potosí José David Fernández Saludos David Orquídea Dorantes Saludos Saludos Vieira Palomares Daniel Buenas tardes a todos Aarón González Paco García Desde Celaya, Guanajuato Yacel Celi Saludos Paisano Alan Núñez Bastida Saludos Saludos Río Frio Farm Ramiro Sánchez Desde Nueva Jersey Martín Herrera Eduardo Ponce García Saludos Eduardo Ponce Buenas tardes David Ábalos Saludos Saludos amigos Saludos a todos Espero estar pronto con ustedes Dice David Juan Gal Saludos a la mesa Antonio Revuelo Saludos Salo Cazares Saludos desde Michoacán Gerardo Morales Santiago Saludos Ana Estrada Estraza Saludos Hernández Cris Desde Milwaukee Gaby Sando Jesús Ramos Desde Texas Miguel Hernández Saludos a todos Desde Tijuana Baja California Ramón Hernández ¿Qué tal colega? Saludos de Salinas California Manuel Flores Buenas tardes señores Ricardo Cruz José Sánchez Corona Antonio Revuelos Desde Huitzuco Carmen Raigosa Fausto Saludos a la Peña Miguel Mateos Saludos Don Silver Miguel Mateos Saludos Miguel David Ávila Desde Texas Cristian Carrasco Desde Hobbs Nuevo México Saludos a la mesa Saludos Hugo Cervantes Desde Ibarra Michoacán Así llama Ibarra Michoacán Héctor Vázquez Saludos ¿Tú no estás en Quiquilpan Sergio? No en Quiquilpan Pasé la otra vez Que fui a Guadalajara Por Yurecuaro Está bonito ahí Para crear Ahí tenemos algunos conocidos Pero nada más Pasé ahí en la carretera Pero está pegado Como hay que ir Cerro Mucho árbol Mucha humedad también Fresco Está padre ahí ¿Yurecuaro? Yurecuaro Yurecuaro Ahí me gustó ¿Está cerca de dónde? Yurecuaro De La Piedad ¿no? Sí, por La Piedad Por La Piedad Sí Por La Piedad Está muy bonito ahí Por eso hay aguacateras Ah Sí, sí ¿Es el clima de Uruapa? No, ¿verdad? Sí Sí Eduardo Ponce García Saludos desde Yurecuaro Sí, le estoy diciendo Ahorita que estamos En el Suzuki Está ahí arriba Está muy bonito Este Por ahí para crear No, yo estoy en un área Que es también parecida Con lo que acabo De la Piedad No, no Perdón De Jiquirpan De Jiquirpan Mazamitla ¿Cómo a cuánto? Mazamitla está Es Jalisco Y donde tengo yo la grafa Está en Jalisco Se quita de ahí Y Jiquirpan está 20 minutos Ahí quería ir a crear Ahí quería ir a crear El doctor Eduardo López A Mazamitla A Mazamitla No, casi le cuente Que está en la Puz Hay más frío todavía Y este Es O sea, muy natural Y fresco Por eso El que puede comprar Aña O criar aña Sí Él quería creer ahí Ahí es muy turístico ¿No? Hay muchas cabañas Que es pueblo mágico ¿No? Es pueblo Es pueblo mágico Muy bonito Está hecho de piedra Y madera Está considerado Como pueblo mágico Mazamitla Leslie Víctor Urias Saludos Eddie Torres Saludos No, a Eddie Torres Ni lo saludes ¿A quién, Eric? A Eddie Torres ¿Por qué? ¿Eddie o Eric? Eddie Ah, ok Edgar Galindo No lo saludes Porque dice que este Que va Lo van a entrevistar En primera de abril Entonces ya no hay que saludarlo Saludos 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 desde Zapotlanejo También está bonito Zapotlanejo Jonathan Portillo Saludos Homero Torres Saludos desde Acapulco José Tadeo Miranda Israel García Saludos a todos José Luis Fernández ¿A quién van a entrevistar? Hoy vamos a tener al doctor Francisco Hurtado Desde Tijuana En la opinión de El médico Este Francisco Nos va a platicar de Los Butcher Que cumplen Creo que 100 años Algo así De que los criaron Este Nos va a platicar Y sobre algún Escríbete Que hizo también En Facebook Hoy vamos a estar con él Eduardo Ponce García Va a estar interesante No se aburre uno Si con el doctor Se platica Bien Renato Vázquez Desde Nebraska Saludos Cosme Espinosa Alejandro Game Farm Después de esta plática Se van a poner más famosos Los Butcher Los Butcher Es que mucha gente no sabe Oyen algo de alguna raza Y quieren todo eso Pero si es una super raza Le vamos a echar a andar Al señor Héctor Enciso ¿Para qué? Nos dijo que no le habían servido Los Butcher El martes dijo eso Si Y los de Oscar X De lo mismo Nos dijo que no le habían gustado Que en realidad vienen De Red Richardson Es lo que dicen De ahí viene todo eso Son gallones Como él los criaba Que ahora ya los he visto Un poco distinto Sergio Antiguamente Hasta cualquiera que te decía Mira es un Butcher Se sentía de otro modo Y ahora ya los veo Más pechugoncitos Más ñanguitos Antes eran anchos Los Butcher que yo conocí Eran más chaparrones Que los que he visto ahora Y más rústicos Y más anchos Más cajudos Y hasta te decía Mira este es un Butcher Y parece que agarraba Uno una piedra así Pero macizote Macizote Es iba inherente A la Pegados Sí Es el chiste Muy bien Pero ellos tienen mucha Como le dijera Es 60 horas Tienen como No sé Buscan Cualquier Todas las características O sea se las van viendo Y viendo Y viendo Por eso pienso que siguen Pasando a sus generaciones En animales Sí Pero si es una raza Muy mucho A mi me gusta mucho Me estaba platicando Por ahí Que liga mucho con radio Que salen muy cañones Con radio Yo tengo De radio De radio con Butcher Si quiere Le presto unos radio Usted no tiene Sí Unos dos Deben salir bien buenos Por aquí Por aquí dicen Y despigados Si crecieron Es que al cruzar De cosas chistosas Dos chaparritos Se van luego para arriba En eso En eso te das cuenta Que ya les meten Más a la sangre Ya no son Ya empiezan a espigarlos Estirarlos Estirarlos O hicieron una muy buena selección O les metieron otras O la cruzaron con algo más Y por eso se fueron para arriba Ajá Es por eso que también Yo creo que vemos Ahorita mucho animal Un poco diferente Porque los han ido A poquito A poquito Les han ido metiendo sangre Sí Sí Dice Yasmín y Alejandro Cuevas Los buenos Butcher Los tiene Ernest Atkins Hermano de Oscar Ah bueno Saludos para Gerardo Leal Treviño Yanni Mosqueda Saludos Don Silver viene muy elegante Y muy combinado Oye ¿Verdad? Me la trajo Sergio esta La próxima vez Ya va a venir de traje No Y yo que ni me peino Y don Silver Me la regaló Sergio Y me dice Pues de una vez Pues hay que llevarse La verdad Dice aquí Los Butcher Nada más tantito Los voy a leer Dice el doctor Los Butcher Cumplen 100 años Y 3 años 103 años Este 2020 Se cumple en 100 años De haberse creado Y reconocido Como establecida La línea de Gallos Butcher Y también Este 17 de julio Se cumplen 3 años Ah pues De la partida De Don Oscar Ackins Que en paz descanse Quien fue después De Red Richardson El más conocido creador De estas magníficas Sabes Que lo que ustedes decían Él jugaba mucho El jugaba mucho Gaf Esos para Gaf No tienen 2 Phil March Un carnicero Butcher en inglés Y de ahí el nombre De Plain Nueva York Creó estos gallos A partir de cruzas De Spiders Entre paréntesis Velocistas Spiders Con los Globes White Hacker Estuvo 5 años Haciendo estos cruzamientos Hasta llegar a formar Los Butcher Como línea propia Entonces es lo que Nos va a platicar Este El doctor Francisco Hurtado Y también No sé si sobre esto ¿Será cierto Que en el anillo No existen nombres Líneas, precios Ni historias? ¿En dónde? Ah bueno En el anillo Eso sí Sí, pero de todos modos Aunque no exista eso Hay que guiarnos por algo Para algo tenemos que decir Para no decir ¿Quién es el gallo pinto Con la gallina colorada? O el gallo azul Con la gallina Sí Y si alguien los hizo Por ejemplo Hay que reconocérselos Y no Aunque no se Quiera uno Hay que darle el mérito Al que hizo A Mr. Butcher Que hizo O los consiguió O los dio a conocer O lo que sea Pero Hay que darles el crédito ¿Verdad? Creo yo Exactamente Roberto Ramírez Saludos desde California Granja La Nopalera Saludos 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 Los buches decían Que cambiaban de color ¿Es cierto? Sí Sí Se ponen luego blancos Luego pintos Ahí están los Los brass black Que se parecen giros Quicotes ¿Verdad? Ajá Efraín García Saludos de Tinajitas Veracruz Excelentes Y lo chistoso es eso Yo de la gallina Sergio Con el gallo de Don Paco Este Me salieron Más brass black Pero me salieron Unos amarillos Y pelioneros Hay un chiquirrín Así que anda Bien pelado Le quitan la costra Y se vuelve a pelear Con uno más grande Le quitan la costra Y se vuelve a pelear Con otro Y no corre Y amarillo Amarillo Amarillos Hay brass black Y colorados Y las pollas Hay como la gallina Y oscuras Hay un centro amarillo Que me sabe También muy bravo Sí A la masa amarilla Claro Sale Sale así No sé Sí Como que va Con el color ¿Verdad? El viejito Que te pido Dice que una vez Que en el gas Jugó un buche Con un cuartito de asil Tres horas diez minutos Órale Y lo otro Porque nos regaló el gas Y se me murió Pero me dijo Llévatelo Porque este tiene un corazón Tres horas diez minutos Exactamente Después que te lo entregó Que se muere Después de las dos Tres horas diez minutos Allá en Nueva York No lo puede tener Sí Pero eso fue El tiempo Que la nueva Sí lo aguantó Tanto Aguantó Porque ya es Hasta que Si deja de picar Pero el animalito Lo levantaba He hecho pedazos Y todavía Para que rompiera la cuenta Sí Pero hay como O sea como Los gallos están igual En las cortas Como en México En tipo GAP Sí Y ¿Cómo es que duran tanto? Porque mientras Pique el otro Tapa No rompes la cuenta Sí Son reglas diferentes Pique Mientras lo suban Y pique El gallo no pierde O sea lo suben Pica Y lo vuelven a bajar Y aunque esté ahí Descansando No termina ¿No? Aunque lo pongan Fondeado Él está porque picó Yo no fui a O sea De esta mente Yo no Nunca fui No estuve en eventos Ah ok Pero ellos sí 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 Ellos sí Y ellos decían Por ejemplo Él me decía Que Que Un animal de esos Por ejemplo Que tenía mucha Que usaban Para Para el GAP Ajá Porque tenían Fondo Mucho fondo Mucho Mucho fondo Y me comentaba De ese Y en el GAP También había Peleas rápidas Sí Rapidísimas En el aire Todo un agarrón Y por un Cayó Muerto Uno Sí También Sí Fíjate que vaciado Sí Aquí inclusive En el de Castipoder No tiene filo Es como un picayelo Y hay formas también La media bayoneta Bayoneta Y tamaños Y cada quien puede poner La que quiera Desde Dos pulgadas Pulgada y media Hasta cuatro pulgadas Pero un gallo Patas cortas No va a poder Con la de cuatro pulgadas Nunca Sí No corta Muy bien Aquí están los reconocimientos Amigos De la peña gallística Del curso de De postura De postura Ya los vamos a enviar Nada más falta que los firme Don Silver Sí Ahí ponle a Zoom Se los vamos a enviar Ya con la gorra Y pidan informes Y su memoria Con Con el curso Hay algunas personas Dos que este Que quieren el Le firmo aquí El video Ahí como le pueden hacer Sí Sí René Ya está viendo Está viendo eso Que incluso hoy Publicó este O va a publicar Leslie Donde pedir informes Le firmo Si quiere empezar De una vez Son sesenta Écheme el otro Muy bien don Silver Ya está el primero Firmado ahí Con don Silver Alfonso B. Jiménez González Va a ser el primero Está muy bonito ¿Eh? Sí Para que lo pongan En un cuadrito padre Sí Firmelo de una vez Este postdoc A ver Préstame su pluma Ahí está Pues ya está El primero Está bonito Sí Muy padre El papel El diseño ¿Quién lo hizo? Está muy bonito Leslie Es buena para diseñar Leslie Chilo Torres Saludos Ever Mora Polo Pulido Saludos Desde Colusa California Manuel Ariel Caballero Saludos Flores Esteban Se puede mandar medicamento A California Contacten ahí Fernando Israel Urrutia Así está en Facebook Fernando Israel Urrutia Saludos Desde el bello municipio De Atizapán de Zaragoza Alejandro Álex Rodríguez Ulises Vargas Saludos Antonio Solano Rías Con Silver Apenas voy a calar unos pollos Pero unos pocos Tienen una pluma Al revés En la cola ¿Por qué será? Es pareja O Si está del mismo lado Y todo está igual Es genético Pero no hay problema amigo Se puede cortar Se le deja Una pulgada Más o menos Se desvanece la pluma Se desvanece La de ahí La de Que tiene pegada Se desvanece La que Primero presentas Otra pluma Que sea de ese lugar Porque todas tienen su lugar Y no vas a poner Una pluma De más lejos A otra Te fijas Más o menos Lo que tienes Por eso En los palenques Cuando se muere alguno Y que está bonito De plumaje Se corta Y normalmente Lo que hacíamos antes Teníamos cajas De zapatos Y poníamos A la derecha A la izquierda Con la derecha Con la izquierda Para eso Eso lo hacíamos Ver que es la tercera Y ahí va uno Viendo Cuál es la que queda Para que quede Del mismo lado Se desvanecen las dos Se lija tantito Se pone resistol Espera uno que seque Y la pega uno Y quedan Sin necesidad de coser Ni silicón Ni nada de eso Y el gallo Si está bien hecho Cambia la pluma Y no se le cae No se le corta Lo que estuvo hecho Muchos gallos que están así Le pueden hacer Y no se nota El chiste Se desvanece Y la otra invertida Para que si lo agarran No se siente el borde Se le da así un corte Así en diagonal A la que está en la pegada Y otro corte en diagonal Por la otra parte A la que está afuera Y entonces al ponerlo Queda de la No se ve más gruesa Con resistol 5000 Especial Acuérdense que es de contacto Hasta que le pone uno el dedo Y ya no se pega el dedo Es cuando Cuando se pone Se agarra Y ya queda así ¿Cómo está en esas cosas Es la organización Me da un silvestre Una caja para unas cosas Nosotros si le hacíamos Lo que un gallo Que tenía muy buena pluma Y teníamos cajas De todo Para Para remendar Rapidísimo Lo hace Lo correcto Es no maltratárselas Es lo más correcto Que sea con su pluma Pero si la tiene torcida Y no tiene buena presentación Pues se le acomoda una pluma También lo que vi una vez Era que Un filipino Con una plancha de cabello Enderezaba la pluma ¿Sería probar? Sí, sí Si se queman De todas formas No, con el calor No, con el calor Sí se puede ser Se agarra Se caliente Se le da Sí Dice Pedro Picapiedra Por favor El reconocimiento De José Kinder Musiño Cayetano Que se lo pueden dar Primera de abril Ya no vamos Ya no vamos No, no es cierto Sí, Edgar Con todo gusto ¿Qué va a pasar con el que Quien sabe mucho de Asiles? El doctor Wiesler Él sí está bien adentrado Sabe cuántas pluma deben tener Que ese sí sabe Todas las características De todas las razas orientales Sí, sí, sí Es cierto Él sí la sabe Sí conoce bien Cómo tiene que tener el ojo Cuántas plumas Cuánto esto Sí, porque sí Tiene su gracia Edgar Galindo Les voy a poner la publicación Aquí está A ver, ahí les va Tornó de Asil 15 y 16 de enero del 2021 Entrada 20 mil puntos Peleas de 3 mil puntos 6 gallos 4 gallos pesos libres Del 2 al capote Máximo 2 capotes 2 gallos pesos obligatorios De 2.300 a 2.400 Con 80 gramos de tolerancia ¿Y por qué quiere que sean Asiles? Solo se aceptarán gallos Que tengan rasgos bien O sangres orientales Se contará con un perito Que analizará los gallos Al ser anillados El día del evento Don Silver Es lo que quiere que Un perito Va a ser perito Don Silver Los partidos que están Interesados en participar Y tengan dudas Si sus aves cumplen con la regla Pueden enviar fotos Para que el perito Cheque sus aves Y tengan la certeza Que pueden participar Y puede ser Perdón Puede ser Rampuri Puede ser Xamo Puede ser Siendo Asil Tigo Oriental Oriental Porque dice aquí Definidos de Asil O sangres orientales La empresa Arena Pacífico No descontará nada Del premio De la bolsa acumulada Muy bien Pues ahí está 15 y 16 de enero Si Dios nos deja llegar Vamos ¿Cuándo es el El World? En febrero Ah Pues ahí está Ahí con Edgar Galindo Chequen los informes Amigos Si quieren que Don Silver Vaya como perito Para ver ¿Es fácil Don Silver? ¿Date cuenta si traen Asil? Sí Sí Las facciones de Asil Son clásicas ¿Irán ser Asil Limpios? No creo O con O un cuarto Yo creo que hay gente Que se iba a jugar puros Pero Pues si quieren hacer Un buen papel Tienen que ir en cruza Muy bien Este Alfredo Guillermo Manda informes Ahí a la Peña Gallística Para lo del curso Para la memoria Que les van a enviar Dice Don Silver Ariel Caballero Crucé ya Con Alban y Amarillo Cresta de Sierra Y salieron Como para tumbar El Palenque ¿A qué se referirá? Muy buenos Crucé ya Con Alban y Amarillo Cresta de Sierra Y salieron como Para tumbar El Palenque A lo mejor son tumbadores ¿No? David Ra Saludos a todos José Miguel Montesinos Dice Hola buenas tardes Si podrían ayudarme Una gallina De mi trío Tiene prolapso De cloaca Les platico sobre Como la tengo En un jardín amplio Le doy de comer Entre pelea Solo convive Con el gallo Este ya lo habían pasado Alguna vez Me acuerdo Y la otra gallina La he desparasitado Todas sus vacunas ¿Qué puedo hacer? ¿O qué le doy? Si podrían ayudarme Por favor ¿A quién de ustedes Podría llamarle? Soy de Pachuca Y de algo Sí Ya es muy complicado El prolapso Este Se bajan de peso Les da infección Se necrosa Ahí el epitelio Pues desinflamatorio Y antibiótico Pero Regularmente pasa eso Una porque están gordas Y luego porque el huevo Ya es muy grande Y de tan grande Se prolapsa El ano Si es difícil Se llegan a componer Yo tenía una sila Así Me acuerdo Un amigo con Ramón La vio Dice La gallina ¿Cómo está? Y le vimos que estaba blanco Levantamos todo el huevo atorado Se lo sacamos Y se compuso Se floreó todo Se compuso Y ya está Poniendo otra vez Pero si Dice que tiene el prolapso ya Y quién sabe cuántos días Eso Yo me acuerdo que esto Nos llegó hace tiempo ¿Ah sí? Pues está muy complicado amigo Pero Pues trátala ahí con Riverflox inyectable Y de exametasona Unos tres días A ver que disminuya ahí La inflamación Pero Pues casi es sacrificio La verdad Amaro Ricardo Saludos De Botanas Los Gordos De Puerto Vallarta No es el partido Que nos dijeron El martes Que entrevistáramos Alguien nos dijo Que algo así De Los Gordos De Puerto Vallarta Que si lo podemos entrevistar Amaro Ricardo A lo mejor es él Por aquí a ver Los Gordos Humberto Tawada Dice Don Silver ¿Me puede ayudar? Mi gallo Tiene las patas muy frías Y no le dejan de temblar Justo cuando Lo saco a despertar Ya para jugar Eso me pasó Y perdí Un gallo No cortó ¿Ustedes creen? ¿Qué creen? Saludos a toda la mesa Ay caramba Frías Pues me quedan calientes Y está temblando ¿Será que está muy estresado? ¿Pudiera ser el estrés? ¿No? ¿Qué creen? Sí La glucosa baja Yo creo Muy seguramente Los castigan mucho de alimento Y no les da A lo mejor No sé si lo vaciar Trató de vaciarlo Y se le pasó Pero eso se ve mucho Porque yo he visto mucho En los clubs Que tienen Tantos Y los sacan Y las Si les da Pues sí puede ser Hasta por el manejo Esos gallos Que el pastor No los agarró No los manoseó bien Como que tiemblan De nervios Como de O cuando lo mueven De mi lugar O no estarían igual O cuando lo mueven A ver si no les pasa lo mismo Sí ¿Quién sabe qué se deberá? Sí Pues el estrés O mucho trabajo A ver Les han dado trabajo Que se engarrotan Y empiezan a A temblar Como cuando los gallos Viajan Don Silver En Agüilila Sí Mucho tiempo están así ¿No? Sí Porque van Por la posición en que van Sobre todo cuando van En Agüilila A mí me pasaba eso Muchas veces Viajaba mucho Y se llegan Como temblorosones O cuando se viajan También fíjate amigo Cuando lo viajas Si no se le mete el humo A tu carro En lo que los viajas También es eso Puede ser Una vez nos pasó Para igual Igual Temblando los gallos Inclusive uno se murió Y a los otros Les dimos leche Y más o menos Pelearon Pero si estaban así Y vimos que Todos con dolor de cabeza Que se le metía Pegaba en la Defensa del escape De la camioneta Y se metía Y bueno los vidrios cerrados Pero se metía un poquito El monóxido Puede ser también eso ¿No? Sí Más que estrés Sí los minerales Ahí el potasio El cálcio El fósforo Y el monóxido Es muy venenoso En el humano Imagínate En una besita Pues peor Una amiga de la facultad Que en paz descanse Ya me falleció Pero me platicó Que su No me acuerdo Si uno o dos hermanos Iban en una combi Iban de viaje Con toda la familia Y se murieron Uno o dos También unos parientes También no lo pasó Se les metía En el Eso pasó Le había pegado Precisamente En la camioneta nueva De mi primo Jerónimo Gaona Había pegado En el escape Y pegó en la defensa Que por tejupilco Les dijeron Que si no querían comer Les dijeron No contestaron Cuando llegaron aquí A su casa Estaban muertos Dos personas Sí Sí eso le pasó A esta amiga Una más grande Sus Unos hermanos Todos sus hermanos Y después Ella falleció Por otras circunstancias Después de muchos años Pero sus hermanos Les pasó Dice que vivan dormidos Bueno creyeron Que vivan dormidos O sea que digo Que es una muerte Tranquila Porque como que Se desguazan Entra como sueño Antes decían En los mofles Todo que este Revisa tu mofle Este Como decía De que decía Evita que Evita Revisa tu mofle Evita accidentes Revisa tu mofle Y eso era porque Empieza Cuando se le mete Al mofle Al que va manejando Primero arden los ojos Entonces ya no va bien Y después da sueño Y después da sueño Y después da Ya más Se duerme Completamente Cuida tu vida Revisa tu mofle Decía Si cuida tu vida Revisa tu mofle Cuida tu vida Que tiene que ver Mi vida con el mofle Y era eso Que se desmetía Empieza con ardor de ojos Si van manejando Que tiene que ir fuerte Y en una carretera Pues pierde ya la atención Empieza a arder los ojos Y después de arder los ojos Siguen los demás síntomas Hasta que se quedan dormidos Y pues se accidentan Estaba viendo su borra Donde se le regaló Hijo ya no me acuerdo Por un lado Le traen Beijing El virus Y por otro Le traen El virus Ya no me acuerdo Beijing Yo sé que se le había dado A don Sergio Puro coronavirus De acá No hombre Hijo No hombre El doctor Hoy el día Amaneció Loco para pelear Hijo Dice por aquí No sé a qué se refieren Marcos Escareño Ramón Hernández Roberto Ramírez Tiene los mejores McRae 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 Negros Y Jeff Hustbert Tiene los mejores Brown Red Muy bien Oscar Santiago Los yellow leg amarillos De Andrés Hurón Son los mismos Que de Ray Hoskin No No yo le pregunto A don Andrés Él era su familia Él los sacó De Mr. Morphe Y de ahí salieron Y los de Ray Hoskin Era buenisísimo También Y los amarillos Eran los McLeans Son los verdaderos McLean Patas amarillas Y después Vuelo me decía Que los de él Eran McLean Hedge Que los patasveres Eran McLean Hedge Y ahorita le decimos McLean Pero es McLean Hedge Y el verdad Porque el McLean Es patamarilla Amarillo Patamarilla Colorado Claro Muy bien Rafa Cortés Saludos Mike Reina Saludos a todos Saludos Mec 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 Icano Dice Don Silver Mec Icano Mec Icano Mec Icano ¿Quién tendrá Don Silver En México Gallos Hatch De James Silvester? Ay caramba No sé si Este ¿Cómo se llama Nuestro amigo Riguela? ¿Qué le compró a James Silvester? Riguela Este Ah Héctor Karim Héctor Karim No sé si los tenga limpios Amigo Pero ellos compraron un trío Y de ahí sacan sus animales Sí Sería padre Porque muchas personas Compran el trío Y jamás lo vuelven a cruzar Entre ellos Empiezan a hacer cruzas Y es el peor error Lo primero que hay que hacer Es dejarlo como se los del americano Y probar Y para conservar la sangre Porque lo de James Silvester Es muy Fue Muy fino José Luna Sería bueno También preguntarle A este A Rubí A Rubí ¿Quién tiene aquí? ¿A quién le han vendido ellos? Que sea de confianza Que los conserven ya Sí José Luna Marín Juve ¿Qué me recomiendas Para recibir los pollitos Durante la crianza Para que no se enfermen? El 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 Penestrel Vitamina Es muy bueno Para recibirlo Este O puedes utilizar Otro antibiótico Puede ser Efection Fosboxano Cualquier antibiótico Es muy bueno Y aparte adicionar El Minerales Que es el Vital Forte Y el Aminoproteín Que le va A elevar el sistema inmune Y los primeros días Amigo Es muy importante El calor Doc Es increíble Que sea tan importante El calor Sí Yo junté unos Que le quité A la McLean Los junté Con unos más grandecitos Que ya necesitaban Menos calor Los dejé Y cuando voy Vivo las alitas Así medios Dije Ya ya sé Que es Agarré Tapé Los otros No les pasa nada Tapé La creadora Y les metió Otro foco No Ahorita están ya Bien contentos Se metían que se morían Los vi ya Con las alitas Caídas Y muy amuladas Les faltaba calor Eddie Torres Dice que Están temblorosos Los gallos Por baja de glucosa Es lo que decía Jove ¿Verdad? Voy a hacer Estos comentarios A primera de abril No, no es cierto Eres bienvenido Aquí Eso es para pasar El día No es de corazón Te invitamos también Edgar Como la vez Pensó que Es de buena fe Dice Dice que En una ocasión Mandó Un pariente A la muchacha Que fuera A comprar unas cosas Y se metió El dinero En los senos Aquí en el Y que se lo robaron Y que dice Dice Oye ¿Qué no sentiste Que te estaban agarrando? Dice Sí, pero yo pensé Que era con buena intención Dice ¿Qué no sentiste? Que te estabas metiendo Dice Reynaldo López ¿Dónde se encuentra La granja Roster Villac? Villac Está en ¿Noclajoma? ¿Noclajoma? Me parece que está ¿Noclajoma? Sí, ¿no? ¿No está en Nueva York? ¿Algo así? No ¿No está por allá? No Es la de ¿Es la de Cuando vino aquí Luis Ramiro Terán Y su papá Comentaron que eran Muy amigos de él Sí Y que tienen líneas De ellos Pero no me acuerdo ¿Dónde están? ¿Texas? No, en Texas Muy bien Nos vamos a enlazar ahorita Con El doctor Francisco Hurtado HMSO Saludos Jerry Oregón Gallo Zavala Armando Pimentel Víctor Cota Saludos De La Paz César Morales Monroy Saludos Gustavo Sanchez Saludos Gustavo Señor Gustavo Saludos Usted Don Silver Debería de platicar De sus gallos Ras Bass Black ¿Será? Ras Black Butcher Ras Black No, pues No sé mucho ¿Tú sí tienes, verdad? Sí Yo nada más los crucé Amigo La gallina Este Sergio Del filipino Vienen del filipino Que está por En Nueva York Está él No, él está en Virginia En Virginia Que son muy buenos Es un filipino Que usa bien Con otro gallo Butcher Muy bueno Y así es lo que saqué Yo nada más Y he sacado pocos Tengo nada más Como 12 Ya soy creador Con tus de pollos Ya están vendidos Sí Ya están apartados Sí Desde que eran un huevo Sí, nomás Y la dejé que se echara Ella dije No voy a sacar Para que Se echó Sacó estos Y se volvió a echar Y sacó los otros Todos los cruzados Ramón Ramírez Dice Don Silver Me tocó ver Videos de un compromiso Donde los gallos Que estaban jugando Eran mitad Butcher Mitad Miner Blue Y dice Y muy cortadores Y el Nene Blue Es cortador Y el Butcher Igual O sea Juntan dos sangres Cortadoras ¿Qué fenotipo Tenían amigos Si nos quieres decir ¿Verdad? Porque unos son Canelos, cenizos Y el otro Tiende a dar Colores A no sé qué Aguilón Tejeida Dice Guillermo Sánchez Ellos tienen De James Silvester Muy bien ¿Dónde está Guillermo Sánchez? A ver si nos dan el dato Polo Pulido Don Silver ¿Qué me recomienda Del Baitril Córtale mi chavo ¿Cómo? ¿Qué recomienda? El Baitril No sé a qué se refiere El Baitril Fue el primero Que sacaron Es de Bayer Fueron los primeros Que sacaron La enrofloxacina En todas las presentaciones Tuvieron la patente Durante muchos años Y después Este Ya Se perdió la patente Y sacaron Todos los labores Y empezó la gente A usar La enrofloxacina Y Es bien fuerte ¿Verdad? Sí Todo lo de Bayer Lo de Bayer Todos los productos Fueron muy fuertes ¿No? Es muy bueno Pero muy fuertes ¿No? Pero sí Y de hecho Es el único antibiótico Creo que permitido En Estados Unidos ¿No? De así Que lo estén registrados Porque dice Que yo les llevaba Es difícil registrar allá Yo les llevaba Para allá Este Sergio Yo les llevaba El pic docer De Baitril Porque para los gallos Lo que hacía La persona Que lo movía El de picagallo De San Antonio Decía La prepostura Cortaba uñas Arreglaba Desparasitaba Y metía La pic docer De Baitril Que es Le daba así Tres llegues Para limpiar Las vías respiratorias Antes de la postura Sí, sí, sí Y es que allá Era caro Y se lo llevaba yo De aquí Lleva su cajita Me acuerden Con sus Su pic docer Muy bien Este Jesse César José Ortega Saludos 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 Cría bonitos Gallos ellos Sí Muy bien Apenas publicaron Unas Maclin Creo que han sido De las líneas De Gustavo Muy bien Gustavo tiene gallos Muy bonitos Buenas y bonitos El Maclin Es un gallo muy bonito Muy esplatico Güero Junior Flores Saludos Isidro Muñoz Mendoza Saludos José Barragán Javier Lara Osorio José Trinidad Sain Saludos Desde Teoloyucan A toda la mesa ¿Quién maneja Los mejores Yellow Legs? Don Silver Los Hurones Sí son buenos Sí son buenos Los Hurones ¿Tú tienes Yellow Legs? Sí ¿De qué línea Sergio? Tengo de Don Silver Del Filipino Y de Una vez Me dio Hoy este ¿Qué se llama? En lo que te acuerdas Y sin Sí De Y sin preocupación De que no te entreguen El Volkswagen ¿Cuáles son mejores? Usted 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 Dígalo Usted Es que yo creo que Yo pienso que a veces Nosotros Cometemos un error Y más mucha gente Nueva Que comenzamos en esto De querer mejorar Que alguien Duró 20 años Y queremos a veces Ponerle algo De lo que te dieron De esto y de otro Y luchamos a perder Exacto A mi vuelo me decía Que le dijo Digi Rice El que le dio Mira en cabezas redondas Eran bonitos Amarillones Y de chatitos Y que le dijo Mira abuelo Hay que estar estos animales No trates de mejorarlos Nada más conservarlos Le dijo Sí 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 Lo malo de los De los orones Es que son De peso chico No hay de todos los pesos ¿Tan pesos grandes también? Sí De todos los pesos Es como los críe uno Son No son altos No son gallototes Así espigados Pero no necesitan Más tamaño Que el que tienen Cortan cañoncísimos Ya crecen Sin problema Ajá Ajá Ah está perfecto Sí Yo creo Que muchas veces Cuando una sangre La mantienen Mucho bien En su línea Se chican Se van haciendo chiquitos Pero cuando tú los cruzas Los animales Se explotan Ajá Y hay muchas veces Que uno se va a poner Un gallo grande Y a veces no queda nada Y hay gallos grandes Que dan chiquitos Lo que les digo No es el tamaño Es la sangre que traigo Es la sangre Yo no me quedo Con la pinta A mí me gustan Los gallos chaparroncitos Panchitos Digo Bien hechos Si me ponen uno Muy espigado Yo escojo El que esté más bien hecho Pero más bajito Para la cría Sí Y hay sangres Que son así Sí Que son Que son A mí me decía el señor Con el que me consiguió Unas cacharras Que a veces Me decía que a veces Había filipinos Que eran muy brutos Porque querían Los rayos Los pelos Como una cabeza redonda No Y dice ¿Cómo van a ver Un radio Con un cabeza redonda? No El radio es Kiyudo El original Es Kiyudito Son cuerpecitos feos Ahora ya se me han hecho A mí con el señor Gustavo Se me hicieron Que hay muy bonitos De cuerpo La mayoría Ya tienen muy redonditos De aquí Pero los míos Eran más Kiyudo Malos Pero bonitos No me defienda compadre Eso sabe por qué Es ese de Porque no me defienda compadre Que iban los dos cuates Caminando Y les salió una bola De cuates A querirlos asaltar Y les empezaron a dar Y le empezaron a dar Al compadre A los dos Pero le dio al compadre Y el compadre Se le unió A los rateros Y le daba de patadas Y le decía No me defiendas compadre Si para que no le dieran Por eso viene el dicho De no me defiendas compadre O sea que el dog Está unido A los malianos No es cierto Gustavo Se mejoró su raza De don Silver Saludos a la mesa Y en especial Al médico veterinario Más guapo De todos Es tu mamá Lorena Saludos García Héctor Karim Saludos Le pudo todo rojo Señora Sam Pinela Contesten mi pregunta A ver Sam Por favor Dinos cual Que salga de tu ronco pecho La pregunta Se me pasa Don Gustavo Sánchez Tiene radios Y muy buenos Muy buenos Muy buenos Todas las agres Señor Gustavo Amigos El que nos oiga Es lo mejor Que pueden adquirir Sí En Estados Unidos Ya nada más es cuestión de gustos Que patas verdes O patas amarillas Pero lo mejor Cristasiervas Es que tiene mucho Muy buena sangre Tiene una super crianza Y está dedicado a ello Digo Ese es el idóneo A mí que no me digan Que X, Y, Z Yo me voy con él No porque sea amigo De nosotros A ver Dice Javier Lara Osorio Si le dieran a escoger Don Silver Ajá Unos giros Sí De Manolo Torres De Gustavo Sánchez De Iron Creek O de Lonnie Harper ¿Cuál trío se quedaría? Ay, esa pregunta Ni se pregunta Que no El señor Gustavo Sánchez Todo el tiempo La pregunta la está haciendo Lonnie Harper No Discúlpame Discúlpame Lati Pero Pero Cada cabeza es un mundo En Yucatán Es lo que dice Ah, sí Pues Gustavo Sánchez Sí, claro Sí, cómo no Un teléfono Para localizar A Don Silver 55 11 43 03 00 Amigos 55 11 43 03 00 Mike Reina Dice Ya llegó Ya llegó Ya está aquí Sergio El de Nueva York Jaime el Bailador Sergio el Bailador Sergio el Bailador Manuel Sánchez Saludos a la peña Desde Guasave Sinaloa Y hijo No hay que saludarlo Porque le dio coronavirus No, qué bueno Que salió Ya salió Si tú estás hablando Ya salió Ya salió Dice Que padre Ah, Manuel Manuel Es que apenas publicó Manuel Saludos Manuel Excelente Sabes Tiene Manuel Saludos Los Unos Negros con sueder Que publicamos Son de él Este Varios que hay Que hemos estado publicando Y hizo una publicación Donde está todo así Bañadito Y peinadito Y todo Y dice En el jardín de su casa Y dice Ahora sí Ya salimos de la pelecha Ya salimos bien Del coronavirus Entonces le pregunté Y dice que sí Pero que nada más Cuatro días Tuvo Algunos síntomas Y muy leves Que padre Un saludo para Manuel Saludos Muy bien Manuel Saludos Gallito García Saludos Azteca Rivera Desde Brooklyn César Garza Tijerina Entrevistan a Jerry ¿Es Atkins o Atkins? Atkins De Slick Lisa El pastor mexicano Román Velásquez Sí, ya les dijimos Amigo Nada más Que me dijeron Que por el momento No No, gracias Me interesaría saber Si hay un creador En México Que maneje Los Joe Wood De Leon Rivera Farm Ah, de este ¿Cómo es? Pedro Evans, ¿no? Sí Creo que es Pedro Evans ¿No? De Leon Rivera Farm Sí Pedro Evans Y es buena persona Hay que entrevistar A Evans Ajá Han dado mucho En galleras americanas Y él cría Yo creo que sería Muy padre Entrevistarla Saludos a Noé Rodríguez Y por aquí dice Creador de Gallos Las Torres Entrevistan a Noé Rodríguez Creador joven Sí También ya le dijimos A Noé Saludos Noé La persona de otra También que le pasé El papel ¿No? ¿Cómo se llama? Que nos pasó Gabriel Para entrevistar Ah, ya quedamos El martes Ah El señor Flores ¿No? Sí El martes Gabriel le va a Entrevistar Al señor Flores Luis Córdoba Don Silber Es normal que a los Patamarillas Se les cambie El color A perlita Sí La alimentación Tiene que ver mucho Amigos Muchas veces Alimentas con Maíz muy amarillo Antes se lo hacían En la Concepasuche Para ponerlas Las rojicísimas Yo me acuerdo Que aquí en México Los de Leroy Cuando entraron Hace muchos años Estos eran los Famosos patas rojas Pero les duraba Un año Les daban una pastilla Yo me imagino Que eran caroteno ¿No? Porque se les Se les entregaban Patas rojas Rojas Y el año Ya estaban De otro color Sí Pues en la industria Avícola Usan la flor De cepasuche Sí Este Un extracto De ahí Para colorear El color De las patas El pollo El color De la yema Del huevo El mismo Maíz amarillo Se los va dando Pero fíjese Que aquí en México Como son de tramposos Ahí ves Que usted ve El maíz amarillo Amarillo Lávelo Y se le pone blanco No siempre A mí me pasó No creo Porque quise lavar Dije No Pues qué tramposos ¿No? Mario Yuihan Saludos Desde Perú Muy interesantes Los temas tratados Saludos Saludos hasta Perú Saludos a la mesa Galleros Finos Saludos Hermanos De los hermanos Cruz De Teres María Ajá Se acuerda quiénes son ¿No? Sí Que vinieron Ajá Creo que tienen Una gallina Unas gallinas Muy bien Sí, sí Ya sé quién es Aarón Sánchez Entrevisten a Boris López Moisés Rodríguez Saludos de parte Del partido El Álamo Lupillo Suárez Saludos Galleros Finos Galleros Finos Rancho El Cascabel Saludos Jorge Saludos Jorge Saludos Michoacán Como buenas aves También amigos Muy buenas aves Bonita crianza ¿Va? Buen clima Fuinas aves Sí, tiene buenos animales Jorge Los reconocimientos Dice Israel Ortiz Partido La Cascada ¿No es ese? No, ese es Alfonso B. Jiménez Alfonso B. Jiménez Enseñaselos Jube Dice que Ya se van a mandar Con sus gorras Y todo amigo Que si No saben si Jim Batia Maneja un tipo de Asil No lo sabemos No lo sabemos No lo sabemos No lo sabemos La verdad A ver Juan Gallo La respuesta del millón De las sangres Puedes comprarle al mejor Creador del mundo Pero cada mano Pero cada mano es diferente Estamos de acuerdo Pero siempre hay que comprar Muy buenas procedencias Amigo Como un edificio Si tú empiezas bien Que le metas buena cimentación Te va a ir bien Y si empiezas mal Te va a ir mal Si empiezas con gallos enfermos Que con micoplasmas Y eso te va a botar Y vas a infectar Los que tenías buenos Y los que siguen Yo por eso le pienso Luego mucho Necesita uno gente Como el CEO Gustavo Sánchez Que es honesto Y además Está libre de muchas cosas Por la alimentación Que da Sergio Es muy buena crianza Muy buen Todo O sea que Son animales sanos Se pueden enfermar Pero con cualquier cosa Se levantan Pero no es lo mismo Que un animal Que le empiezan a meter Y a meter Y a meter medicamentos Y nunca va a salir O lo de van a debilitar mucho Porque ya lo traen Las células ¿Verdad? Si ya no hacen comer Animas Excelente tarde para todos Buen programa Saludos a Don Silver De Puebla Mateo Mozo Saludos Pero ya me voy a poner A trabajar al rato Y veo la repetición Está bueno amigos Muy bien A ver los programas En vivo Saludos Que si No saben si Jaime Cervantes Sigue criando Que yo sepa si Valdemar Segura Corona Aarón Sánchez Se entrevista en la guarda Ah bueno ya está Saludos desde Toluca Excelente programa Acá apasionados Con la creanza De aves finas Dice Jorge H. Musiño José Trinidad Sáenz Su número de Gustavo Sánchez Ahorita está aquí En línea amigos Este pregúntenle Cierro Beta Saludos de Luisiana Vamos a mandar Los videos Si si vamos a mandar Los videos del curso Como se presenta El micoplasma Dicen Pues El signo Más común Son gallos Roncadores Gallos que se ponen Morados Cuando empiezan A hacer ejercicio Estornudos Los pollitos A veces Es casi Nada más Empiezan a bajar Las alas No tienen diarrea No tienen ojo Medio estornudan Y después Empiezan a roncar Crecimiento lento Entonces Eso es El micoplasma Casi en todas Las granjas Está Entonces hay que Tratarlo desde Los lotes de cría Y estar haciendo Los tratamientos Preventivos Mensualmente Para controlarlo ¿Verdad? Sí Mandó Para erradicarlo Sí No está muy complicado Pero Con antibióticos Se controla Sin problemas ¿Pueden Polo pulido Don Silver ¿Puede darle Balcina en polvo A los pollos O a los gallos En tiempo de calor? Polo pulido Creo que es el Que preguntó Del baitril ¿No? Se me hace que Nos tiene mala fe ¿Verdad? No pregunta Nada de Riverlad Sí El Balcín Es Doxiciclina Con ambroxol Antes era Furaltadona O furasolidona Nada más Que como Fueron prohibidos Los nitrofuranos Aquí en México Entonces ahora Lo cambiaron Dejaron el mismo Nombre El Balcín Se vende muchísimo Ese producto Estaba en NFZ 180 Ajá Pero ahora ya es Doxiciclina Con ambroxol Sí se vende mucho Ese producto Don Silver De las líneas De Gustavo Sánchez ¿Cuál es la que más Le agrada O de su preferencia? Todas 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 amigo Sí es muy buena Tiene muy buenas líneas Todos Todos Clemens Radio Todos Todos Los rangelos Tiene buen rangel Los rangelos También Todos 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 Bueno Vamos a ver Si ya está Aquí Manuel Sánchez Nos manda Nos manda Coronavirus Porque Nos manda Román maneja La granja De Jerry Atkins Él les podría ayudar Gracias Manuel Déjame desinfectar Mi teléfono Saludos Saludos Listo Si le hablamos Manuel Nada más Que nos comentó Que no Creo que no Quería Jerry Este Aquí Dice Para el micoplasma La espiramicina A ver Otro Que está en contra De Riverla No te digo Manuel Dice Para el micoplasma La espiramicina Una vez al mes Si Si es muy bueno Micoplasma Es espiramicina Lincomicina Camulina Eritromicina La tilcomicina La tilocina Y la enrofloxacina Son los productos Que actúan Contra micoplasma Amigo Todos esos Funcionan bien La tiamulina Si les dije La tiamulina También Muy bien Manuel Muchas gracias Es piramicina Una vez al mes Funciona muy bien Manuel Es excelente creador Este Ya iba a decir Algo que le no da Cría muy bien Es que Le iba a decir Él cría muchas aves Pero no Que tal si le echan bronca Millones de aves Millones de aves Cría Este Manuel Cría muy bien Las aves de combate Excelentes Que tiene Ahí Contáctenlo En Facebook Vamos a Contactarnos Con El doctor Francisco Gustavo Ahí está Buenas tardes Que tal médico Como estas Bien Ustedes Como están Me oye También Si Muy bien Mira tienes Como han estado Bien Gracias Tienes porra Este Médico Te voy a Recibir Te voy a Con un mensaje De César Velarde Los giros De FH Mexicale Muy recomendados Con dos Con dos Gallos Giros Que mandó Para Cabo San Lucas Ya seis Peleas Entre Los dos Cuatro y dos Respectivamente Dice que muy buenos Los giros Ah que bueno Que les va bien Este Saludos Don Silver Saludos Médico Lo que les decía Lo que les decía Las cimentaciones De las sangres Por ejemplo Los huir Vienen de muy buena Procedencia Son Excelentísimos Esa es la razón Y los ha sabido Conservar Si Si Es 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 parte De lo que yo quería Comentar hoy Ahorita más adelantito Pero si es Conservar Agarrar una línea Y conservarla Es lo que Siempre tenemos que hacer Buscar Cruzarlo Hay un riesgo De echarlo a perder Entonces Hay que hacer Prueba y error Ahí Pero nunca Perder el cimiento Yo siempre digo eso El cimiento Es como una casa Pues Una casa que no tiene Buen cimiento Al rato Se va a cuartear Al rato se va a caer Y Y Y si nosotros Perdemos ese cimiento Yo lo digo Porque mucha gente Agarra un trío O a veces Me compran un gallo amigo A quien sea No Muchas veces Compramos un gallo De un creador americano Reconocido Y Y le echamos las gallinas Que nos dio el compadre O las Y a veces No jalan Y no es culpa Que viene en cimiento Pues Este Pero si Que bueno Escuchar eso De los giros Porque Si han estado Jalando bien Los giros Que bueno Que tipo de giros Son Recuerdanos Regulars Esos eran Regular Grey Regular Grey Yo tengo los Clemens También Que me gustan Muchísimo Pero Como les comentaba Fíjense Ese es un ejemplo Muy bueno La vez pasada Que estuve con ustedes Yo les decía El Clemens es tan bueno Así en línea Que tratarlo de subir Un escaloncito Para mejorarlo Yo 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 he visto que yo Lo he bajado Yo mismo Yo lo he bajado Lo cruzo A ver Cruzo unos con Kelso Y dije Van a salir bien buenos Y lo noté Que eran más buenos Limpios que Este Yo De las líneas que tengo Los he Tratado de cruzar Los Clemens Y solamente con radio Y con suéter Me han mejorado De las demás líneas Les he puesto negro Les he puesto hash Les he puesto Kelso Y yo creo que los he bajado En escalón Entonces no los saco así Siempre es prueba de error Pero por ejemplo Nunca dejaré De tenerlos en línea Y hacer las familias Y cuidarlas Porque Pues le mezclo algo Y pues ya lo eché a perder Ya como se lo quito Sí Sí Muy bien Estábamos leyendo Hace ratito Este médico Un poquito De los butchers De lo que Escribiste Estos días Sí Sí médico Fíjense que Pues me gustaría Hablar de eso Porque Es una raza Muy Mucha gente No la conoce O no A lo mejor No No la conoce Bien Yo pienso Que Que el butcher O te enamoras De él O definitivamente Nunca te va a gustar Pero Es un gallo Pues muy especial Para mí Este Pues yo Yo me voy A los Brigeno Yo creo que Todo Todo el gallo Que sea De De las sangres Bases Antiguas Todo lo que Venga El guaje Eso es Eso es lo que Quiero Es una sangre Base Es una sangre Que no debe Faltar A veces Se les echa Un poco Al olvido Y Este El radio El butcher El clarete Este Traen Traen esa fundación Pues Entonces Este Dice Mucha gente dice No es que son gallos Del pasado Ya pasaron de moda Pero yo Yo lo sigo viendo ganar Yo lo sigo viendo ganar Y la gente que lo sabe Este Pues conservar Y cruzar Yo siento que Que Tiene una buena arma Ahí Pues o sea Este Hay que saberlos cruzar También Pero En sí Bueno Haciendo un poquito De historia Estos gallos En el origen Realmente Hasta donde yo Lo entiendo Son gallos Españoles Cruzados con Guajejo Pues Este Estos señores Phil Marsh De Nueva York En 1920 Por eso escribí eso Porque ya estamos En el 2020 Hace 100 años Hizo estos gallos Hizo estos gallos Estaba leyendo yo la historia Hace tiempo Y Este señor Tenía unos gallos Que le decía Speeders O Veloces Este Eran Eran de infusión española Muy buenos gallos Dicen que tenía Pero Él los cruzó Con Guajejo Y Durante 5 años Estuvo Cruzando Y Logró Mejorarlos Y los fundó Y Como él era carnicero Butcher en inglés Le preguntaron Que gallos son Ellos son butchers Así se llamaba El partido de ellos Butcher Boys Entonces Así se les quedó El señor Parece que no los vendía Nunca los quiso vender Nadie los tenía Hasta Él murió en 1945 Si no me recuerdo Y su hijo Bill Marsh Fue el primero Que vendió Los butchers Y La primera persona Que según yo Los tuvo Directos de ahí Es Ray Richardson Esos gallos Fueron imparables En manos de Ray Richardson Estamos hablando De los años 50 Gallones Y Y yo creo que Se han mantenido Nada más que Yo siento que Como Al igual que Muchas Otras sangres A veces queriéndolos Mejorarlos Los podemos echar a perder Pues sí Yo 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 los conocí Estos gallos Primera vez En En el 92 Más o menos Noventa y dos Noventa y tres Este Y Y platiqué ahí la historia ¿No? Un partido muy grande De acá Del norte De acá de Tijuana Estaba jugando un compromiso Una feria Y El partido que Que le tocó El contrario Estaba Estaba imparable Y Juegan la primera Yo estaba Yo estaba con los gallos Pues ahí estaba Mi amigo Era el pastor de ellos Y Estaba con los gallos Y Y pierden la primera Un McLean En línea De Oscar Un 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 hash Un patas verdes Dura la pelea Muy dura Y Y lo domina Se metió una llamada Si Si sigue así Lo voy a quitar los datos A la línea Este Y Muy dura la pelea Si me escucha Si 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 Me entra otra llamada Ahorita Me está entrando una llamada De Bueno Te voy a tener que quitarla Permítame Verá No te preocupes No sé si me escucha ahí Médico Ahí está ¿Me escuchamos? Ok Este Entonces Cambiaron de percha Ellos son bien cuidadosos Siempre Llevaban Llevaban dos perchas A veces tres Para hacer un compromiso Y Cambian la percha Y sacan unos gallitos Insignificantes Y Yo Y yo pensé entre mí Si con estos Con los Con los Haches Gallones No pudieron con eso Con estos gallitos ¿Qué van a hacer? Y le pregunté ¿Qué son? Mitá Boucher Mitá McLean Los había mandado Boucher Este 6-1 Médico La primera noche 7-0 La segunda Perdieron nomás la primera Ganaron los 13 gallos Y peleando Idénticos Los 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 13 gallos Igualito Ahí fue donde yo me enamoré Estos gallos Y yo un día voy a criar Estos gallos Y yo un día los voy a tener Y Pues yo Conocí a Oscar Aquí en Salta Y Venía para acá Y Y un día Lo escuché Hablando de ellos No estaba hablando conmigo Yo estaba de metiche Nomás le estaba explicando Algo a alguien Ahí de esos gallos Y no se me olvida Me quedo grabado Y eso Esa Esa plática Que yo escuché Hace 20 y tantos años Es la que mismo Que sigo Para seleccionarlos A lo mejor Mucha gente No lo sabe Aquí le voy a pasar Mi secreto Para 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 conocer bien Un búcher Este Un búcher Nunca va a ser Cañas largas Un búcher No debe tener El cuerpo De De Balón de fútbol Alargado Son compactos Médicos El búcher Es Mucho lomo Muy fuertes Son cortitos No se preocupen Por El búcher El 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 Es bien fácil Conocerlo Es Es inconfundible Eh Aún estando cruzado Yo Yo lo cruzo Nada más con McLean Ya les he dicho ¿No? Este Pero el búcher Es Es este Es inconfundible Yo De cien gallos A lo mejor ha salido Alguna vez Un gallo Con las patas amarillas Y obviamente Lo he desechado Pero son Cien por ciento Noventa y nueve Punto nueve por ciento Pata blanca El pico es blanco Color 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 Nácar Este El plumaje Es bien variado Sinceramente Yo ya He quitado Casi todo Lo pinto Eh Nunca me ha salido Un brass bag Yo lo selecciono Sólidos Fondo blanco Este Eh Y Y obviamente Pues cresta de sierra Ya saben Es un gallo feo De la cara Es un gallo feo No es un gallo bonito Pero Pero ahí le va Lo que yo escuché Decir a Oscar Que en ese tiempo Pues yo Yo ni hablaba con él Nomás lo estaba escuchando Este Él agarró un gallo Allá en Tijuana En las manos Un butcher Y dijo Le dijeron que estaba muy chaparrito Y dijo No dijo Estás equivocado No es chaparrito Tiene las cañas cortas ¿Cómo? Dijo Sí Dijo Y le levanta el ala al gallo Y le estira la pata Y le pone la mano Pues es un americano Grande Oscar Mira le dijo De la rabadilla Al codo Tiene más de una cuarta Este gallo Solamente que tiene La caña cortita Eso Y Y Se lo voy a explicar Como lo dijo él Estaban unas tijeras Aquí tengo unas tijeras Que nomás me las encontré Para eso Y las agarró Así de cabeza Dice que eso Se lo dijo Ray Richardson Dijo El butcher La pata del butcher Es el mango Decía Oscar Y la caña Es con lo que va a golpear Y dijo Y puso unas tijeras así Y puso unas tijeras más grandes Y ahorita No encontré nada Con qué explicárselos Pero Tengo estas pinzas Y las puso juntas Esto es un butcher Dijo Y esto es un gallo Decir eso dijo El butcher es más fuerte Que otras razas Sus pegadas Muy fuerte Y Y Y Y No sé si lo alcanzan a ver Y la cerró Y dijo Mira Esto ya cerró Las hojas de la tijera Cerraron primero Que las que tenían La hoja larga Si me entienden Entonces decía él Eso quiere decir Que La fuerza que pone El butcher En una patada Viene con el impulso De una pata Igual de larga Que otro gallo Pero la caña Es cortita Es un golpe Mucho más rápido Y más fuerte Y yo siempre he visto eso Y A lo mejor Nunca lo digo mucho A mucha gente Pero eso es lo que yo uso Para seleccionar un butcher Yo les tiro la pata al gallo Y siempre agarro Entre cuatro Cinco Seis pollos Los pollos Que tengan la rabadilla Así en larga Que me gusten Que se paren poquito Flexionados Porque siempre Los gallos buenos De esas líneas Se paran poquito Flexionados No estoy diciendo Que estén los pocos doblados Pero Flexionan poquito Este Entonces ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa Es que nosotros Queremos Con una sangre Que no es afín Con un genotipo Que no es afín Con una estructura Que no es afín A ese gallo ¿Y qué creen que va a pasar? Se va a perder La morfología Del buche Entonces Hay gente que me dice Oye Crúzalo con suéter Tú tienes muy buenos suéter De batia Y yo siempre pienso Que tiene que hacer un suéter Que es un cuerpo De balón de fútbol americano Es otra estructura ¿Para qué lo quiero hacer yo? El buche Con las cañas largas Y el buche Tiene que ser así Entonces Mis macklines De Oscar Son chaparrones Son anchos De lomos Son muy fuertes Y Y yo Y yo es con lo que los cruzo Así los conocí Así los mantengo El otro día Estaba escuchando A don Andrés Arcadia Que estuvo ahí con ustedes Y dijo algo bien importante Bien interesante Y yo comparto su opinión Él dice A mí me encanta Una Forza 77 Pero también está bien bonita La Raptor Entonces Eso es Realmente Lo que estamos haciendo O sea Una Forza 77 79 es una clásica Y un Raptor Es el picado del año O sea El gallo es cierto Ha evolucionado El gallo es cierto Que se ha mejorado Porque el gallo Cada día es mejor Pero por ejemplo Este Yo veo a estos gallos Pelear exactamente igual Y para mí eso es lo más importante El desempeño Eso también es lo más importante Yo los miro pelear igual Como pelearon aquellas noches En En la fiesta del sol En Mexicali Igualito Y eso es lo que yo siempre Quiero que peleen Yo no los quiero Tratar de mejorar O decir Yo los voy a mejorar A mis manos Porque a lo mejor Los voy a echar a perder Entonces Esos gallos Esos gallos Oscar los conocía Bastante bien Mejor que nadie A lo mejor Porque Yo sé que Ray Richardson Se los dio a mucha gente Se los dio a Harold Brown Se los dio a Billy Rubel Se los dio a Oscar Yo sé que Oscar Fue el que estuvo más cerca de él Ahorita hablaré un poquito De Oscar Pero dicen que Oscar Y si es cierto O sea yo 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 siempre lo digo Yo A mí me gustaron mucho Los gallos de Oscar O sea la persona que ha sido Oscar Es a punto y aparte Porque mucha gente dice No pues Yo he escuchado cosas malas de él Pues Yo digo pues Yo Me baso a que yo tengo Los gallos esos Y yo estoy buscando Los gallos No No tanto a la persona Entonces Pero si Es bien importante Conocer el gallo Que uno cría Pues Cada quien Tiene sus preferencias A mí esos gallos Me gustan mucho 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 Por dos cosas Tres cosas Ya lo dije Una vez con ustedes Yo nomás tengo dos líneas Que tienen bien marcado El paso lateral Quitarse por un lado Son los cabezas redondas De Gary Gillian Y estos de Oscar Los demás Todos los gallos Se quitan el tiro Para abajo Se quitan el tiro Para abajo Y que tiene que hacer Pasa el tiro Y tiene que voltear Y regresar Y va a encontrar Al contrario De frente De vuelta Y se puede volver A quitar O disparar Pero los buchers Casi siempre Se quitan Para un lado Y que creen Que pasa El otro gallo Manda el tiro El buchero Se quita para un lado Y cuando el buchero Regresa El otro gallo Se ha atravesado Y por eso Son buenos Los gallos Eso es lo que Me gusta mucho De ellos Se quitan Y dan un tiro Yo lo escribí Si lo leyeron Estos gallos se quitan Dan un tiro Se quitan Y dan un tiro Ellos pelean así Como dicen los americanos Un solo tiro Tras Se quitan Se quitan Y tras Cuando ven Que el otro gallo Se domina Cuando el otro gallo Se queda quietecito Que le pegan el tiro Parecen personas Cambian Y empiezan A rebatirle las patas Muy duro El otro día Estaba platicando Con un amigo mío Le mando un saludo A Daniel Barredes Y me dice Él está jugando Los gallos De Kerry Y dice Que le gustan mucho Porque dice Que él nota Que Los gallos Meten las patas Con coraje Con muchas ganas O sea Con mucho poder Y dice Otros gallos Si pelean Pero estos gallos Los veo con coraje Así veo yo Mis muchos Yo veo Que meten las patas Hasta el fondo No 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 le engañan Entonces Las personas Que me los han comprado A mí Pues están encantados Con ellos Yo pienso Que están buenos Los gallitos Porque De hecho Este año Yo creo que Me salieron pocos Y a ver Cómo le hacemos Porque mucha gente Me dice Todos los que tengas Mándamelos a mí O los que críes Mándamelos a mí Y eso es porque Los están ganando Yo digo Se ganan y se pierden ¿Verdad? Pero Pero los gallitos Entonces Pero esas son Las características Entonces Yo por ejemplo ¿Para qué Lo voy a querer Hacer barudo? Yo pienso Que lo descompongo ¿Para qué Lo quiero hacer Con el cuerpo Con más quilla Y más alargadito? Yo creo que Lo voy a echar a perder El gallo es así Yo lo que me fijo Nomás La gente se fija En la caña La caña Es chiquilla Igual que Los McLean Igual que Mi regular A mí Sinceramente Sinceramente Lo digo Prefiero Un gallo De estatura Media Tanto chaparrón No me gusta El gallo Tan zancón A mí No me gusta Es una preferencia Personal Tengo razas Y sangre Muy zancón Los follow Y los sweaters Son zancones Los debatias Son más o menos Zancones Los sweaters Pero son sweaters Entonces Yo creo Que no tengo Que cambiarle El fenotipo A un busher Para tratar De hacer lo mejor Médico Eso es Entonces Yo decía Yo decía esto Este Todo mundo Tratamos De De trabajar Una línea Tratar de Mejorarla Pero Algo muy importante Lo que va a decir Usted Don Silver Mejorar una línea No es sinónimo De cambiarla Del cimiento Del cimiento Pues o sea Yo Sinceramente Pues voy a seleccionar Lo mejor que pueda Lo que voy a hacer A la reproducción En su línea Lo más mejor En su línea Yo creo que Don Silver Ustedes Conservan los radios Y yo he escuchado Que por todos lados Todo el mundo Habla bien de sus radios Y yo pienso Que lo voy a observar Pero yo Quizá cambien un poquito Las manos de uno O de otro Pero yo creo Que usted está muy Basado A lo que originalmente John Per le dio No creo que vaya A quererlos cambiar ¿Entiendes? Eso es lo que yo Trato de hacer con estos Estos ellos son Acuerpaditos Plomos anchos Bolitas Muy fuertes De lomo Muy fuertes De las piernas Las cañas son cortas Y así van a ser ellos Y yo Yo no los voy a cambiar Si he cruzado Ay Para combate Les dije el otro día Yo saqué unos Con ya los lejados Los estoy cambiando de pluma Poquito Nomás porque quiero probarlos Y Este año pasado Andan los hoyos sueltos Saqué unos pocos Con cabeza redonda Nunca lo había hecho Pero Pero no voy a No voy a A cambiar Vaya Los reproductores Eso no lo voy a Cambiar Al contrario Entonces ¿Qué es lo que uno Trata de hacer? Uno trata de que El reproductor Por ejemplo Lo que les digo Yo A mí no me gustan Gallos cantintos Entonces No he hecho Un gallo Butcher Que salga Con mucho blanco A la cría Y se me van Haciendo más uniformes Más uniformes Más uniformes Este Las guías blancas Las patas blancas Fondo blanco Me gustan Los anaranjados Así son Mis butchers Este Y yo pienso Que Cada persona Vamos a tener Siempre una preferencia De gallos Cada persona Vamos a tener Este Yo 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 creo Diez 12 líneas Y siempre lo he dicho Y la gente Piensa que lo digo Porque creo Que son mejores Yo no creo Que sean Mejores Que otros Que tenga Pero siempre Lo he dicho Si yo jugara En estos momentos Yo solamente Jugara Yo solamente Crea cuatro líneas Mis macklines Mis butchers Mis regular grade Y los Suéteres Eso es lo que yo Creara Y con eso Jugar Yo no crea otra cosa Yo Me gustan mucho Los Mis butchers Macklines Mis butchers Suéteres Y los giros Macklines Y los buchers Macklines Eso es lo que A mi me gusta Digo Tengo otros Y me gustan También Pero Pero es una Preferencia Personal A mi me gusta El gallo fino Siempre se los he dicho Un gallo que Que arrecie Cuando las cosas Se ponen feas Que arrecie las patas Cuando están bien Enprendidos Bien heridos Que se arrecien Que se Que se crezcan Esos gallos Son los que a mi me gustan Este El otro día Estaba viendo Una Un video Por allá anda Virallo Con el video Lo miré Alguien me lo mandó Están dos gallos En Filipinas No Desconozco Las reglas Del reglamento Filipino Pero Sueltan los gallos Tardan Como dos minutos En llegar al centro Se llegan Y casi Se dan un beso Y giran Y uno le da un picotazo En la bolilla Al otro Y los dos siguen rascando Y uno le da la espalda Al otro Y siguen Rascándose la navaja Y Los vuelven a agarrar Los vuelven a soltar Creo que a la tercera vez Ignoro el reglamento Pero el video se ve Tres veces Y luego les quitan la navaja No quisieron pelear O sea No están juidos No cruzaron No cruzaron Pelear Traían cruza de radio De Jomper Esos gallos Esos gallos A mi no me gustan Yo creo que deben ser Gallos muy cortadores Muy palderos El gallo para jugar Esa navaja larga Pero no Siento que muchos gallos Sacrifican casta Para hacer O sea No les importa Nada tanto la casta Tengo una persona Le mando un saludo También Este En Torreón Le mandé Un Unos buchers Le mandé Un reproductor Yo lo tenía Las gallinas De ese gallo Y Y este Señor Rentana De Torreón Covila Y me mandó Un El otro día Un mensaje Me dio mucho gusto Así como el giro Me dijo Crucé su bucher Para ver Que tan bueno era Con gallinas Que yo tenía De diferentes Este Usted me dijo Que ese gallo Era muy dominante Y yo quise comprobarlo Me dice Llevo seis derbis De pollos Ganados Con hijos De ese gallo Y yo sé Que le he echado Gallinas de todas Entonces Él dice Lo que usted me dijo Como peleaban Así pelean A estos gallos Es una sangre buena Pero Pero le digo Hay gente que no le gustan Y eso Pues uno no lo va a cambiar ¿Va? ¿Qué tiene Bucher Que Que a la gente A eso no le gusta Es un gallo Y yo lo aprendí Eso con el tiempo Y lo diré una vez Y no se me olvida Es un gallo Que no desperdicia Un tiro O sea Le sacas las patas Y no ves mucho Lo topas Y no lo ves tan espectacular No vas a ver mucho ruido De las alas Se va a quitar Y va a meter un tiro Se va a quitar No va a meter un tiro Pero como yo lo digo El tiro de un bucher Es en la de cobrar Aquí El bucher pega un tiro Y es en la cura De cobrar O te pega Entonces yo ¿Para qué quiero un gallo Que dispare diez veces Y pegue tres? Si tengo un bucher Que dispara cuatro Y pega las cuatro Entonces Este Es una manera De pensar de cada quien Yo los conozco bien Estos gallos Y otro señor En Nayarit Me compra buchos también Se me olvida su nombre Le mando un saludo Pero no me acuerdo El nombre de él Y me dijo algo Un día Que me dio risa Lo que me dijo Pero al final Le cuentas Es lo que uno busca Me dijo Oiga Me dijo Estos gallos Nomás saben hacer Una cosa Yo pensé Que me iba a decir Nomás saben tragar O nomás saben comer Pensé Que me iba a decir Algo malo De los gallos Nomás saben hacer Una cosa De ellos Me dijo ¿Qué saben hacer Oiga Nomás saben matar al gallo Es lo único que saben hacer Matar al gallo Y con eso yo me quedé contento Yo creo que él también Porque me ha seguido Comprando Entonces Es una sangre de gallos Antiguo Tiene 100 años Y como estoy diciendo Que las cosas evolucionan A lo mejor Hay gallos mejores que ellos No lo dudo O debe haber Gallos mejores que ellos Lo que sí sé Que tengo Es un gallo Que siempre Desde que yo lo tengo Desde que lo conozco Pelea igual Y para mí Y para mí eso es Una garantía O sea Yo Te lo voy a decir así No me importa Lo moderno Que sea el gallo Y tengo otros Pero El que tenga un búcher Enfrente Bien cruzado Nomás Que dura la tiene Para que le gane La tiene bien dura Cortan Exagerado Me dice otro señor Que me compra Estos gallos Dice Cortan hasta de reversa Oiga Me dice Estos gallos cortan Por como sea Cortan Y sí es cierto Cortan bastante Me gusta mucho Que me imagino Que son parecidos A los radios Yo tengo los radios De Jim Batty Usted sabe Don Silvio Y el búcher Es un gallo Que tiene una ventaja Yo lo veo Yo lo veo Muy centradito Muy contento Está siempre el gallo Es un gallo Que no se estresa Tan fácil Es un gallo Que resiste mucho Las manos Del bastón No es tan fácil Tumbarlo ese gallo Porque Tiene muy buen carácter Pues tiene muy buena actitud No lo comenté Ahorita Pero lo escribía Y me estoy acordando Dicen que cuando Que cuando Phil Marsh Se presentaba En los años 20 Con sus gallos Había gente Que se salía Ya estando inscrita En un derby Porque estaba Enrachado el hombre Y alguien comentó Phil Marsh Dicen que Tenía fama De ser medio tarugo Para cuidar Dicen que no era Un pastor Y le dijo Una persona Recogeó sus gallos Y se fue Dijo No pues es que Viene este Viene este carnicero Dijo A quitarnos el dinero Y le dijo Pero si es retarugo Es un pastor Bien tarugo Si dijo Es bien tarugo Pero van a pasar 100 años Para que alguien Le gane a sus gallos Y no se equivocó Ya pasaron los 100 años Y todavía ganan Entonces Es una sangre buena Nomás hay que conocerla Es una sangre buena Hay que conocerla Y este Y tengo muchas anécdotas De gente Que le he dicho Yo los conozco Tan re bien A estos gallos Que le digo Este gallo va a pelear así No lo estorbes No lo molestes mucho No te preocupes En trabajarlo tanto Dale bien de comer Él siempre va a estar de buenas Se lo llevan Y al rato me hablan Ya no tienes más Y ahorita Por ejemplo Ya se me acabaron Este Y eso Me gustan estos gallos Lo único que Son chaparritos Son chaparritos Y a la gente A veces le gusta El gallo más espirado A mí me gustan medianos No me gustan tan grandes Yo creo que son muy parecidos A los radios Don Silver Estos gallos Bastante parecidos Si Por aquí dicen Médico Dice Omar El Regalo Garzón Dice En una visita Con Oscar Hackeens Hace años Le empezó a sacar Patas a pollos Que estaban en las cuerdas Y los que traían Cruza de Butcher Hacían tiros Muy sólidos Y fuertes Si Nunca repetían tiros Haciendo Single Stroking Single Stroking Ajá Es lo que le decía yo A Oscar le encantaba eso Dice Médico Ay yo Miren señor No sé su nombre Sé que Es Sinaloa No me acuerdo Para qué partido Escogía Gallos Él Hace como unos 8 Años Unos 10 años Yo creo Y estaba Estaba escogiendo Ahí con Oscar Andamos nosotros Allí Y estaba pagando 20 dólares Por pieza más Por dejarlo sacar Las patas Y Yo creo que Escogió un 80% De gallos Bushers Y yo le dije Oiga Esos gallos Ni disparan ¿Por qué Los escoge? Le sacaba Las patas O se dan Un tiro Nomás Me dijo Estos gallos No tiran Porque no están Seguros de pegarle Al blanco Cuando sueltan Cuando sueltan Las patas Me dijo Hacen daño Y Y dijo Dijo él Yo tengo más de 15 años Comprándole a este gringo Y nunca me ha fallado Un gallo Escogiéndolos así Bueno Son cosas que uno aprende Eso que dice Eso que me dice Que me lee Ahorita Este Es completamente cierto El gallo El single stroke Yo lo he visto También en los radios Eso En los radios Con regular No sé si lo harán Don Silva Usted los conoce Si no son Seca patas Cruzados con otros Pelear mucho De un tiro De un tiro Pero al puro mono Le pega Y el Busser El Busser Cortado Se recia mucho Y Y lo he visto Que donde Donde siento dominar Ahí si se deja caer Con las patas Recio Recio Ya no es nada más De un solo tiro Acabar Y eso Eso me gusta Este No tiene nada que ver A lo mejor esto Con el desempeño De uno buscar un gallo Porque el gallo Tiene que cortar Pero Si me toca mucho Oír Que 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 los Busser Se los ganan Los ganan limpios Pues Se quitan el tiro Y pegan Se quitan el tiro Y pegan Y Y a veces A veces Yo he escuchado Esto también Este Cuando yo Jugaba O a veces Que le paso gallos A alguien aquí Y juega De estos gallos Siempre he escuchado Que dicen Oye Es una changa Y me mató Este gallón Porque lo mata De un poquito Oye Esa changa Me mataron Este gallón Así son ellos Como dice Este señor De 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 Mayarí Saben matar Al gallo Saben matarlo Entonces Es 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 una sangre Es una sangre Especial Porque Tiene Es inconfundible En su forma de juego En su cuerpo En su fenotipo Son feos Esos nunca van a cambiarnos No son gallos bonitos Caras arrugadas A veces Certa de sierra Caras arrugadas Pero Aquí son esos gallos Y Yo los crío Le tengo mucha fe A esos gallos Este Me invitaron ahí A participar En el derbi Este que les he comentado La vez pasada Ahí en Hermosillo Y estaba guardando unos Pero no Pues no los pude guardar Aquí Llega la gente Se los lleva En mi modo de negarlos No puede uno Nos preguntan Neko ¿Mande? Nos preguntan que Si consideras Que es más cortador Un butcher O un roundhead Yo creo que un butcher Pero Pero es diferente Porque el roundhead El roundhead Se trepa en el gallo Para arriba Los que yo tengo Los de Gary Guilia Es un gallo Muy difícil De pegarle Porque el gallo Se llega caminando Al gallo Y cuando lo tiene enfrente Se levanta con las patas Muy arriba Bien vertical Para arriba Y se viene descargándolas Y son Son matonazos Ahí en ese tiro En el primer tiro O sea Son muy listos Yo creo que son Un poquito más rápidos Los cabezas redondas Pero Pero yo creo que Yo creo que los tiros De un butcher Son Son con más poder Y en la vida Los veo muy letales Muy muy letales Y yo siempre Los veo portar aquí Aquí en el tronco del cuello Ahí pegan las patas Lo que parece Que no están Parece que no están Haciendo daño Porque se quitan Y mandan el tiro Pero lo pegan aquí Siempre Y luego Me toca ver mucho Eso que le digo También los cabezas redondas Hacen esto Pero Se quitan Para un lado Y agarran el cabezo atravesado Y le ponen las patas Y a comprar La verdad Muy bien Me comportan mucho También nos preguntan Siento yo nomás La diferencia Que hay con ellos También nos preguntan Que si usas Cuando haces tus cruzas Con McLean Que si usas El macho O butcher Lo hago de las dos maneras Y salen iguales Médicos Ah muy bien Salen igualito Nada más Nada más Me salen Un poquitito Arriba Del porcentaje De las crestas A A A favor del padre Cuando meto El macho O butcher Me sale más Laíto cresta de sierra Como el 60% A lo mejor 70 quizás Y cuando he hecho el McLean Para las butcher Me sale más Creta de pavo Es la diferencia Este Pueden salir Patas blancas O patas amarillas O al cruzarlo Con McLean La mayoría Patas blancas La mayoría Patas blancas Que si has Cruzado Butcher Alguna ocasión Con asil No tengo asil Es médico Yo No tengo Este Nunca los he cruzado Pero Este año Le eché las cabezas redondas Le eché Un cabeza redondas A mis pollas Bushes Este Lo hice como un experimento Nomás Y estos gallos Ya habíamos platicado De eso en otra ocasión De los de Gary Gillian Tienen mucha sangre oriental Estoy seguro Porque El fenotipo los ve Y parece Muy 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 orientales Muy afilados Muy bien Pero no No tengo asiles También Carlos Ledesma Sánchez dice Hola buenas tardes Si creo que los Butchers son Extraordinarios En su experiencia ¿Cuáles gallos Son los que pudieran Vencer a un Butcher? Yo pienso que Mire aquí Aquí radica otra de las cosas Ahorita que me está haciendo La pregunta ¿Por qué me gustan estos gallos? Las veces que yo los miro perder Médico Es porque se equivocan Los Butchers Las veces que yo los he mirado Perder así Y esto lo tengo que decir también Cuando han perdido Pierden como changas ¿Por qué? Porque el gallo A veces no se No se alcanza a quitar el tiro Se lo pegan Le pegan el tiro Y ya se acabó Pierden así Pero siento yo que Las veces que los veo perder Es porque se equivoca El Butcher Más que El otro gallo Hace su juego Por ejemplo Un Butcher Que se le quiera poner A volar A un suéter El Butcher Tiene que forzar La pelea al piso No tiene nada Que andar haciendo Arriba de Arribita de las rodillas No llegando a la cintura Ahí es el Juego de él Al chocar Y de ahí para abajo En el suelo Entonces si vuela Y se levanta más alto A buscar al gallo Pienso que le pegan Este Y Y para matarlo Yo los he visto perder Le platiqué La anécdota Tenía un Butcher En línea Fíjese Chaparrito A dos cien Y me gustaba mucho Porque había ganado Muy bonito Dos veces Dije Lo voy a dejar Para mí Me gustaba El gallito Tenía Todo lo de un Butcher Nomás era chiquito Dos cien Y me lo pidieron Prestado Para un derby grande Y le tocó Contra un cabeza redonda Los de Gary Gillian No lo dejó hacer nada Me dijo El Gary Gillian Al Butcher Pero se equivocó El Butcher Pues porque Yo pienso que eran Dos gallos Que boxeaban Se quitaban los dos Y leí Hizo ese Esa misma cosa Que le digo Que hacen los cabezas redondas Se fueron caminando Cuando lo tuvo en frente Se le levantó alto Y el Butcher Quiso pegarle Quiso irse con él Para arriba Y lo dominó El otro Muy clarito No lo dejó hacer nada Entonces Es un gallo Que Yo pienso que Si alguien Si alguien Lo Lo saca de juego Si alguien Lo puede sacar de juego A lo mejor Si lo daña Pero no es fácil Que salga de juego Un Butcher Es un gallo Muy listo Muy muy listo Muy bien Sí Jesús Tejeda Dice que Cómo has conservado La línea O si recurres Frecuentemente Con nuevamente Con el criadero De Oscar Akin No médico Fíjense que Oscar murió Él murió Años de muertos Tres años Este Y Y yo no he vuelto A la granja Desde que él murió Este Le voy a decir Cómo lo contermo Y creo que ya se lo Platicé una vez Yo he tenido Bastantes gallos De con él De hecho Dos de mis Butcher Él los tuvo En la cría Yo me podía Sacar de eso Que escogí unos gallos Que me pasó Un gallo Y un pollo Que El gallo Estaba Es un gallo viejo Estaba en las gallinas Y el otro Tenía preseleccionados Cuatro o cinco pollos Aparte Y me dejó Agarrar uno De ahí Esos iban a las gallinas Es uno que le mandé En la publicación Arriba de un tipi Ese gallo es Este Y Empecé a hacer Yo mis cruzas Me regaló Una gallina Oscar Es también Está ahí en la publicación Por eso la puse Sinceramente No se la pedí Yo esa gallina Le dije Le dije Me voy a llevar Me voy a llevar Estos pollos Y Y luego voy a poner Por unas gallinas Mandó los gall Y me mandó Una gallina De regalo Esa gallina Este Esa Esa gallina La hice familia Y otra Marcado doble derecha Este Para el que tenga Un bucher mío En línea Los doble derecha Vienen de la gallina Esta Y como los he conservado Hice las familias Me fui por un lado Con los padres Por otro lado Con estas gallinas Y al Paso de un tiempecito Fui por otro gallo Refresqué Y Ese gallo que traje Es el gallo famoso Que yo digo Que Que todo lo recargué En ese gallo Es el tercer gallo Cuarto gallo Que traje Este Ese gallo Salió Es un gallo Garbanzo de Libra Es un gallo Muy Muy feroz Para pelear Mucho coraje Muchísimo coraje Este Tiene todo lo que Busca en un gallo Los coquí De verdad Conciencia Un gallo anaranjado Con poco blanco Este Es un gallo Muy recio De patas Muy recio De patas Y Y yo Combiné ahí Las Las sangres Lo hice Familia Él Este Y hasta la fecha Los conservo Con sanguinidad Obviamente no hay de otra Pero estoy cuidando Que no se me cierren Las líneas No más Estar 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 cuidando Yo por ejemplo Paré Siete Octavos La detención De este gallo Y me voy con la otra familia He hecho uno Y uno con otro Para acá Y lo vuelvo a hacer Y ahí puedo echar tías Con sobrinas Primos Pero no he hecho hermanos Ya para poder curar Que me dure la sangre Yo pienso que Tim Neakins Tiene La tiene clara Todavía La idea De cómo creaba Su papá Porque el trabajador De ellos Tiene muchos años Con ellos Y él sabe Cómo lo hacía el viejo Pero Pero sí Yo No Trato de no depender Perpetuamente Del creador Porque Pues Don Silver Yo pienso que A lo mejor Si John perviviera Usted hubiera ido Por más gallos Pero ahorita Que ya no está Usted yo creo que No le revuelve mucho A lo que agarró Directo de allá No ya no Eso es lo que Eso es lo que hacemos Tratar de que no se cierren De plano Que no se cierren Se puede pasar Porque se nos Mueren animales O algo Yo los conservo así Hice consanguinidad Hice tres familias De buchers Y Y ahí los voy Mezclando entre ellos La verdad Que El gallo este Que le digo Recargué mucho La línea sobre de él Pero no lo consanguineo más No 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 le sigo Mis nietas Y otra generación Porque Siento que los puedo echar a perder Pero todos Todos como él Este El único pero Que yo le pongo A los buchers Sinceramente Igual que muchas otras líneas Tienden a A A darme Un 10 15% De gallos bravitos Gallos bravos Esos gallos No los he hecho A la cría Porque trato De que sean Dóciles Como son ellos Pero si es gallo De mucho temperamento También Es gallo Es gallo De coraje Es gallo Este Es el gallo Que yo le platico Yo Fíjate que raramente Por no decir que nunca Raramente Raramente Topo un semental Yo topo los hijos No topo los No topo Trato de no golpear los sementales Porque Pues al rato No le dejen entrar a uno A la jaula Ya que están con las gallinas Hacen bravos Y mejor yo no los topo Pero Ese gallo yo lo topé Porque quería quitarme La espina De verlo Ese gallo que traje Ese último gallo Bueno Ya tiene tiempo Ese gallo Lo topé Y ese gallo Lo he topado dos o tres veces Y es un gallo ¿Por qué le puedes? Es un fenómeno Topando ese gallo Ese gallo no le pega a nadie Ese gallo es un gallón Este En todos sentidos Es un gallón Y su prepotencia genética Es Es el mejor gallo Que yo he tenido Todavía lo tengo Todavía lo tengo vivo Está viejo Pero todavía lo tengo Yo creo que es el mejor Busser que yo he tenido Este Hablo de Donando Donando Ese gallo domina Es prepotente Los gallos Hoy los hay igualitos Que él Este Las pollas Parecen gotas de agua Igualitas Muy buen gallo Ese gallo Pues esa sangre Yo no la voy a perder nunca Mientras Creo que Dios me dé licencia Voy a tratar de comprobar La sangre de ese gallo Porque ese gallo Me Ese gallo Tiento que me le dio A mí un No voy a decir Que lo levantó Pero me los puso Paredes A todos Mi sangre de Busser Ese gallo Entonces ahorita Yo con los ojos cerrados Este Viene alguien A comprarme un Busser En línea Y yo se lo vendo Agarra el que te guste Porque yo sé que tengo otro Y el otro va a estar igual que él O sea Son muy Son muy parejos En eso Son gallos muy buenos Muy bien Para mí son Son gallos que a mí me gustan Muy bien médico Nos comenta aquí Que el amigo Mauricio Sánchez Que él si ya cruzó Busser con Asil Y que le salieron Muy buenos Este También Adelante No Si me iba a decir algo No Este Bueno No 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 Este Disculpame Si Yo Yo para la gente Que quiera crear Estos gallos Les paso Ese tip Que escuché De Oscar Aquins Este Una rabadilla Larga No importa que la caña Esté cortita Es un gallo Que pega más fuerte Y si es cierto Eso O sea El impulso De una rabadilla Larga Es médico Es como Es como No sé Como si le vas a pegar A alguien Con un tubo Muy largo Para cuando muevas Ese tubo Esa es la caña Y si le vas a pegar A alguien Con mucha fuerza Con un Bajo más corto Pues Como un bat de béisbol O sea Eso es un Busser Es lo que decía Oscar Que dijo Richardson De los Busser Pues Dice Su Su rabadilla Larga Hace que la caña corta Llegue primero Pegue primero Y fíjense que Un día me preguntaron a mí Lo voy a mencionar ahorita A lo mejor ni viene tanto al caso Que si mi Busser Tenían Me preguntaron Que si mi Busser Tenían la barrida La barrida Como barrida lateral Así como que se acostaban Para pegar Yo nunca me les he fijado mucho a eso Pero Lo que si me les he fijado mucho Es que Cuando se encuentran con el gallo A veces en el choque Un gallo que se les levanta Un poquito más Un gran porcentaje De las veces Cae despatado El otro gallo Como que el tiro Del Busser Es más rápido Para llegar Yo pienso que puede ser Por su caña más corta Es más rápido El movimiento Podría ser Los gallos son de Son de De una precisión Increíble Y de milésimas De milésimas De segundo El movimiento De un gallo Pero Si miro mucho eso No miro tanto Que te acuestes Pero el gallo El gallo Este Muchas veces Pega ahí En el tiro femoral Y se acaba La pelea bien rápido El tiro femoral Y ya el gallo Lo sabe Que el otro Está dominado Y se suelta Bonito Con las patas Muy bien Este Dice que ya no Que el cube no habla No estamos aquí Escuchamos Escuchamos Esto muy interesante Lo platican ¿Cuál es tu perfil? Y tu teléfono ¿Cómo te pueden contactar? Eh La página se llama Granja FH Mexicali Granja FH Mexicali Granja que? Cali Y Y el teléfono Ahí está la página Pero te lo paso 686 946 10 1901 686 946 1901 Fíjese que Médico Fíjese que Este año A ver ¿Cómo le hago? Yo tengo unos gallos apartados Ya gente que ya Me ha estado pagando Por adelantado Y me salieron Pocos buchers Yo miro Pocos follos Bueno Y A ver ¿Cómo Nos acomodamos Allí? No va a haber Este año no va a haber tantos Casi siempre saco Un año mucho en línea Otro año saco un poquito más cruza Este Este año no saqué tantos Tantos buchers Pero Ahí yo pienso que va a haber algo Mándales unos suegros Mándales unos suegros A lo mejor no se dan cuenta El buchers con cabeza redonda Nos comenta Sergio Que apenas Nos comenta Sergio Un amigo que está De Nueva York Que está aquí en México Que Si has cruzado el buchers Con cabeza redonda Este año Está bueno Si los cruzé este año Por aquí también nos preguntan Dice Hablando de buenos gallos Que Que suéder son los Este Los Mejor ¿Cuál te gusta más? ¿El de Jim Batia O los patas verdes? Ay, ay, ay No está ninguno De los dos aquí Ahorita Son diferentes Médico Este El gallo de Jim Batia El suéder de Jim Batia Ya lo he dicho yo Es un suéder Muy parecido A A todos los demás Yo he tenido El de Carol Tuve unos de Barnet He tenido los del Dean Y se me hacen muy Muy parejos Peleando Junto con los de Batia Nomás veo los de Batia Más Más castudos Los veo más castudos Más Más gallones Los veo más Bueno Cada quien tiene su Su opinión Y es válida Esa es la mía Es Yo los he mirado Como he tenido los otros Los he mirado más 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 castudos Más gallos Más Más pinos El suéder de Patas Verdes Es un gallo muy fino Este Muy Muy completo Es un gallo muy completo Se puede jugar Se puede jugar limpio Mi amigo Daniel Rivera Que Que he hablado de él En otros programas Le encantan a su gallo Echarlos limpios Y los ha estado ganando bastante Bastante Los gana limpios Los suéder de Patas Verdes La única diferencia Que yo les noto así Muy marcada Es que El suéder de Batia Quiebra más alto Quiebra más alto Entonces Es un gallo muy heridor En el aire El suéder de Patas Verdes No se levanta tan alto Eh Probablemente Probablemente Sea poquito más poderoso El suéder de Patas Verdes Más fuerte Con las Patas Yo creo que están Que si es más Tiene más poder Con las patas Y este En lo demás Pues Cortan muy bien Los dos Este Son gallos muy bonitos Los dos Muy preciosos De los más bonitos Que yo tengo Esas dos líneas Este Muy completos Me Me gusta mucho Identificar Con qué liga Más Las líneas Que yo tengo Jugar con ellas Por ejemplo Los Patas Verdes Me gusta mucho Con los Kelsos Que yo tengo Y ahorita Estoy enamorado De unos Con el Clemens Me di unos Unos gallos Que voy a hacerle Todo el esfuerzo De seguirlos sacando Yo era Patas Verdes Clemens Esos gallos Han salido Eh En los números Muy Muy ganadores Muy ganadores Tengo apenas Dos Dos o tres años Sacándolos Y este año Saqué Saqué bastante Porque Les fue bien Y los de Batia Me gustan mucho Con Con Yelo Lejash Y con McLean Es con lo que los cruza Y Y con Y obviamente Con giro también Pero Son Son las cruzas Que yo hago Este Pero en si Uno con otro Muy parejo Más Más bonito Más volador Más quebrador Más heridor En el aire El Batia Más Más poder En las patas Del suero Patas Verdes Muy bien Así los veo Oye médico Desde la Este Plática Que tuvimos Anterior Contigo Este Hiciste dos Publicaciones O nada más Una El otro día Escribí algo Médico Porque leía Leía A ver Que opinan Ustedes Es una Es una Mera opinión Nomás Es una Mera manera De ver Los gallos Alguien dice Adentro de un anillo Se acabaron Familias Se acabaron Nombres Se acabaron Historias Y se acabaron Precios Dice que Adentro del anillo Un gallo ya no vale Cuánto costó De dónde viene Quién lo crió Qué línea es Y eso Pienso que es la Decía yo Mi opinión es esta Esa es la mitad De la verdad Yo pienso que Los gallos Aunque se han Acercado mucho Sigue habiendo niveles Eso es lógico Hay niveles Y Hay gente Que dice Escucho mucho Esto No es que Los gallos Los gallos Los dos traen navaja Los gallos Traen La navaja No respeta Precios Ni clases Este Todos los gallos Pelean Todos los gallos Cortan Y eso Pues si es cierto Pero Pero yo decía Que Que Realmente Lo que hacen Las familias Las líneas Los nombres La gente Que hizo historia La hizo porque En su tiempo Pudo dominar Y eso es lo que yo Creo que pasa Y siempre va a pasar Cualquier partido chico Le puede ganar una pelea A un partido grande Y no estoy hablando Nomás del precio De los gallos Estoy hablando De la calidad De los gallos Un gallo No hay gallo invencible Tampoco hay enemigos Pequeños Eso es cierto Pero Si estamos hablando De una pelea Pero si estamos hablando De De cientos de peleas Siempre Siempre El gallo más bueno Va a dominar Al regular O al malo Eso es lógico Entonces Me dice una persona Me dice una persona A mí No es que Los gallos No Yo le he ganado A fulano Con gallos De Cientos pesos De mil pesos Pues si A lo mejor Si le has ganado Una pelea Pero puede darle Un compromiso A ver que va a pasar Entonces Eso es Como le digo Creo que es la mitad De la verdad Nomás En los caballos De carrera Médicos Te gusta una Los creadores De caballos de carrera Usan un principio Y ese principio Y ese principio Nunca lo Nunca lo violan El 90% De los potros Se castra Y se deja entero Solamente Como el 10% O menos Y la única razón Para dejar Para dejar Entero un potro Es el pedigrí Es la línea Que trae Es la genética Vamos a decirlo De esta manera Es la Es la La Lo ilustre De su pedigrí Es lo que lo hace Que lo dejen entero Hay caballos Que han sido campeones Y son castrados Pero el pedigrí No les da Para hacerse mentales ¿Me entiendes? Entonces Ese principio También ocurre En los gallos Si tú quieres Tener gallos buenos Tienes que venir De gallos buenos Lo que decía usted Don Silva Ahorita pues Para que las generaciones Por venir Sean muy buenas Tienen que venir De generaciones Muy buenas Es imposible Es imposible Que Que un gallo regular Te dé Puros gallos buenos Eso no va a pasar Eso nunca va a pasar Entonces ¿Cómo llenaron De trofeos La gente que ganó Mucho Sus salas de trofeos Perdiendo peleas Las llenaron Dominando Esa es la verdad Es la verdad O sea ¿Cómo se hicieron famosos Los que fueron Los que son famosos Ganando Entonces Este Hace muchos años Ya bastantes años Yo Ya saben Yo soy de Sonora Y vivo en Mexicali Y empecé a llevar Gallitos para allá Para mi tierra Cuando me fui a hacer De buenos gallos Y empezamos a jugar Ahí entre Entre La chavalada De ahí del pueblo Y me dice Un chavo Me dice Oye Dicen que trajiste Unos gallos Con chaleco de maya ¿Cierto? No Le dije No No Le dije Tiene la carne Más blandita Les entra En la baja Más fácil Como mantequilla Pero No Me dijo Y él decía No Todos los gallos Son iguales Los gallos De aquí De nosotros Son iguales Que traes Y nos tocó Jugar una pelea Y me la ganan Me ganan la pelea Dice Ya ves Todos son iguales Todos son iguales Y le digo yo Este Mira Vamos jugando Las otras cuatro Yo traigo Otros cuatro Otros cuatro Vamos jugando Las otras cuatro Para ver si Se les endurece Un poquito más El chaleco de maya A los míos Y le gané Las cuatro al hilo Le gané Las cuatro al hilo Entonces Yo trae Gallos más finos Pues Y eso es lo que Siempre va a pasar O sea Estoy hablando de No sé Veinte Treinta años Para atrás Y eso siempre va a pasar Entonces Yo digo que Mucha gente dice Gallos de primer nivel A veces confundimos Ese término Porque el primer nivel No nomás es el gallo El primer nivel Es todo lo que rodea Un gallo Hasta llegar al anillo El primer nivel Es el Es el Es el pastor Es un gallo bueno Bien criado Un gallo fino Sano Y luego De líneas ganadoras Y luego que traiga Un buen pastor Y luego que lo maneje Alguien que sepa manejarlos Y luego que lo suelte Un buen soltador Que le pongan Una navaja de calidad Eso es el primer nivel Pues entonces Si le dejamos Los gallos buenos Este No hay que confundirlo Pues una cosa Son gallos buenos Y otra es Jugar primer nivel Por eso la gente Confunde Y dice No es que los gallos De fulano de tal No pudieron ¿Cuántas veces Nos ha tocado ver Usted un silver Este Me imagino Que lo ha visto Muchas veces Que le dan Unos gallonones A un tarugo Y por los gallos No van a ganar Eso Eso pasa Yo lo vi Muchas veces Dice Ay allá Estos gallos En manos de este amigo No la van a hacer Y no la hacen Entonces Y son gallones Es lo que dice el médico La pólvora No arde en manos De Sí A mí A mí se me dio Y eso Es un consejo Si quieres Muy trillado Pero Quieres criar Cría bueno No críes No críes regular Porque nunca vas a salir De regular Este A mí me preguntan Por ejemplo Son más buenos Los gallos Americanos Que los nacionales Los nacionales Están a nivel De los americanos Yo digo Que genéticamente Si están Pero en la crianza No están Esa es mi opinión Si hay gente Que cría Mi respeto Para gente Que lo veo La crianza Que tiene Don Manolo Torres Por ejemplo Este A lo mejor No nos conocemos De visto yo Don Manolo Pero Su hijo Es entrenador En el hípico Acá de Mexicali Y me mandó A regalar Un trío Se lo agradezco mucho No se lo he dicho En público Este La crianza De ellos Híjole ¿Por qué Que puede pedir Uno Mira La crianza Por ejemplo De Tom de Bilhash De Natio Zuna Esa gente Cría Muchos gallos Y muy bien criados Entonces Realmente El gallo americano Con las excepciones Que yo le estoy diciendo La mayoría De la gente Este No tenemos Una crianza Como tienen los americanos Por muchas cuestiones Cuestiones geográficas Climatológicas Médicos Imagínense Mis pollos No los No iba a crear Ni un pollo Aquí en Mexicali Este año Y por La cuestión De la contingencia Ese Llevé un viaje De pollo Para allá Para mi tierra Lo solté Y llegaba El segundo viaje Y me cerraron La puerta Y no pude entrar Y los tuve que soltar Aquí en Mexicali Se imagina El domingo Que pasó Estábamos A 42 grados En tiros A las 9 de la noche Se imagina Este domingo Están anunciados 49, 50 grados En Mexicali Nomás chiflan Los pobres pollos Del calor Ahí Entonces Es imposible Que Que un gallo De esos Por fin o que sea Por su crianza Yo siento Que el americano Si nos lleva A una ventaja En que Como dijo Don Víctor Tame El gallo americano Vive un minuto más Y no es otra cosa Más que la crianza No es No es La genética La crianza Hablo de clima Alimentación Enfermedades Están Están más bien Creados Los gallos americanos Eso Con las excepciones Que acabo de mencionar O con muchas otras Que hay Pero El gallo americano Tiene una crianza Excepcional Excepcional A veces nosotros Andamos allá En las galleras En Alabama En 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 Tennessee Y dice Mi sobrino Siempre va conmigo Le mando un saludo A Yasua Este Me dice Oye Hola tío Me dice Aquí poner una gallera Es lo más fácil No me dijo Nomás tumba los árboles Ya tiene una pradera ahí Hermosa Para ponerle Llanarla de pipis Y es la verdad O sea Son climas Perfectos Perfectos Para crear un gallo Entonces Una vez me dijo a mí Me dijo Jim Batia Que un gallo Que se cría En un lugar En donde En alguna época Del año Abre el pico Para respirar Está creado En un ambiente Que no es para el gallo Eso me dijo Jim Batia Entonces Imagínense Yo estoy en Mexicali Yo estoy en Mexicali Se imagina Los míos La mitad del año Están con el pico De este tamaño abierto Porque El otro día El otro día El otro día Vino un muchacho A comprarme gallos Ya bien tarde Están jugando bien tarde O sea Ya se me hacía El mes pasado Y le digo Oiga Escoja los gallos Pero a mí Pero a mí no me gusta Vender en este tiempo Porque los gallos Están bien feos Ya están tirando la pluma Está muy fea la pluma Los gallos están roncando Porque los tengo que mojar De otra manera O roncan O se me mueren Sí No hay de otra Entonces ahí estamos Medicando Mi hipoplasma Una vez por mes Y estamos Haciendo la lucha Según nosotros Soñando Que somos creadores ¿No? Pero Pero Es muy difícil Es muy muy difícil Pero Pero Yo le digo a la gente Si quieres crear Empieza con bueno Y hay una cosa Muy muy cierta En esto de los gallos Y le digo yo Los gallos Si los gallos Todos fueran igual No estoy hablando De los derbis Estoy hablando De los compromisos De primera división Se jugaron Con un gallo De donde sea Se jugaron Con gallos baratos Los gallos Si fueran iguales Valdría lo mismo Pero no son iguales Los gallos Realmente no son iguales Hay jerarquías Hay escalones Todavía Hay niveles Y Y este Y eso Es innegable La otra cosa Que Eh La gente Que se hizo famosa Nadie le regaló La fama La fama Se la ganaron Los anillos En el anillo En el pit Ahí se ganaron La fama Este Ganando Dominando Dominando Sus peleas Entonces Este Yo creo que Los gallos Solo no pueden Hacer todo Pero si Alguien quiere Crear Mi consejo Mi consejo es Y esta es una verdad Me fui para otro lado Esta es una verdad Eh Dicen Dicen que Este es un dicho De los caballos También Dicen Un caballo Experto No puede ser barato Y un caballo Barato No puede ser experto Eso es un dicho Que se cumple A cabalidad Y en los gallos Es lo mismo Un gallo bueno No puede ser barato Y un gallo barato Es muy difícil Que sea bueno O que digan En donde Se pueden conseguir gallos Para jugar primera división Baratos Yo creo que no se puede No se puede Son gallos Entonces para criar Para criar realmente Hay que escoger Eso es lo que yo pienso Y mi consejo Para quien vaya empezando Escoge los animales Que a ti te gusten A lo mejor te van a hacer El amor en un anillo De ver A los gallos me gustan Eh Averigua que son Quien los tiene De donde vienen De donde los puedes tomar De los Del origen más O Como se dice Más Más apegado Al creador Que los hizo Hazte de ellos Cuida las líneas No No experimentes A lo loco Y vas a tener Buenos gallos Ten un buen ojo Eh Pégate con alguien Que sepa Y Selecciona bien Como yo les digo Por ejemplo De los buchers Pues allá Ya estoy repitiendo Pero Este Yo aprendí A conocer esos gallos Escuchaba a este viejo Hablar a Oscar Y Escuchaba lo que decía Me pongo todavía Agarro un pollo En mis manos Lo primero que hago Me lo pego aquí Al pecho del lomo Del gallo Y le tiro la pata Y las nido la pata Y me gusta verlos Me gusta Ver que tienen Esas características Todas esas cosas Aprende a conocer Tus gallos Y Y vas a Vas a Van a empezar A sobresalir A lo mejor A lo mejor No digo No vas a empezar A sobresalir Pero los gallos Van a Van a Por ti solos A salir Dominando Pues Van ganando Eso es lo que Los va a recomendar Sí 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 Cierto Este Que buenos temas Estás tocando Nos pregunta Varias personas Este Ay por aquí Se me fue Fíjese que no lo No lo mencioné Disculpe que lo interrumpa Pero En las gallinas Es muy parecido A las buchas Las gallinas Las gallinas Tienen a ser chaparritas Como la radio Más o menos No sé si Ustedes vean Sanconas Pero No La radio que yo tengo No son sanconas Son medianos Ni los Ni los Ni los Chaparronas Anchas Este Eh Se le Puso Nos preguntan Aquí que Bueno Hacen un comentario José Augusto Actualmente Pero actualmente Para tener fama Y bueno Tiene uno que Que tener mucho Para invertir Que piensas Pues Pues si va a crear Mucho A lo mejor Si médico Pero Yo 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 solamente Le puedo hacer referencia A lo que yo sé Que cuestan los animales Con los creadores En Estados Unidos Yo El crío más barato Que sé que hay En Estados Unidos Cuesta mil dólares El más caro Cuesta dos mil quinientos Ahí se mueve Todo en ese rango De precio Pues Es mucho dinero Ciertamente Dos mil dólares Es bastante dinero Pero Pero Yo lo digo De esta manera Si No Ir a Estados Unidos A comprar un trío Si tienes un creador Que sea honesto Aquí en México Y te pueda pasar Y te pueda pasar Sangre buena Hay mucha gente honesta Igual Está lleno Esto de los gallos De gente deshonesta Pero Pero busquen a una persona Que sea honesta Y Y Y Yo Yo digo esto Más o menos En promedio En promedio Los gallos Aquí en México Los tríos Valen la mitad De lo que valen allá Más o menos Yo Son los Esos que trato De guiar mis precios La mitad De lo que valen allá Los animales Este Y la otra cosa es Eh Un gallo bueno Come lo mismo Que un gallo malo Entonces Si quieres crear Con barato Al final de cuentas Vas a gastar más Si Si quieres crear Con regular Vas a gastar más Porque esos gallos Te van a hacer perder El tiempo Te van a hacer perder El dinero Te van a hacer Te van a decepcionar Lo decía el otro día Don Andrés Arcadia Que pierdan tiempo Eh Criando Un gallo Regular Yo 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 Fíjese algo Que le digo mucho A la gente A muchos muchachos Que se acercan aquí Me preguntan O por el Por el Por el internet Me preguntan Este Que si Que si es bueno Criar con un gallo Que haya ganado Muy bonito En un anillo O un O un gallo Que se vea gallón En el anillo Que se puede meter Es de mental Si se puede Meter ese mental Pero Pero Ese gallo Está respondiendo Como dice Es un gallo Para combate Pues En el Perú Le llaman gallo De cancha Este Es un gallo Que fue formado Para eso A la hora De que lo pongas A él De reproductor Que crees Que va a pasar Se va Se va A diluir Se va a diluir La sangre La genética De este gallo Se va a diluir ¿Por qué? Porque Dicen Un gallo Es como un café Con leche Pues Está formado De café De leche Agua Y azúcar Eso es Es un gallo De combate Y si te gusta El café Es un café Muy sabroso Pero ahora A ese gallo De combate Que ya tiene Cuatro o cinco Ingredientes A ese café Ponle más café ¿Qué crees que va a pasar? Se va a hacer amargo Ponle más azúcar Se va a hacer muy dulce De más Ponle agua Se va a diluir Entonces Es Este Eso es un gallo Perdón A mí me ha pasado Médico Que he traído Gallos De Estados Unidos Híjole Y Y Se lo voy Se lo voy a compartir Aquí con toda confianza He traído Gallos De Estados Unidos Y lo veo El gallo Y me quedo pensando Y lo veo Y lo veo Y lo veo Y pienso En esta changa Gasté yo mi dinero Este gallo está feo Y a la hora Que me produce Me dijo No pues me tapa la boca Fíjese Yo lo comenté Aquí con usted Jim Batia Me dio un suéter A mí fue el primer gallo Que le compré Y me notó En la cara Que el gallo No me gustó Y me dijo No te gustó No le dije No me gustó Pero Así Y siempre Siempre le digo a la gente Así me lo dio Mire Tenía el gallo en las manos Él así me lo dio de lado Esto es lo más original Que yo tengo en suéter No tengo No tengo Sangre más original Que esta Si vienes a buscar Gallos bonitos Estás en la gallera Equivocada Si vienes a buscar Gallos buenos Deja que los gallos Hablen por ellos mismos Me dice Me traje el gallo Y es poquillo Tuve que comprar otro Que me gustara más Otro trío Perdón Eh Me Ese gallo Lo quisiera Se me murió Me dijo Ya Lo quisiera revivir Mire Hay 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 personas Eh A lo mejor Ni debo decir nombres Que Tienen hijos De ese gallo En creaderos Que tienen Prestigio Yo no tengo Prestigio Yo O yo Soy un desconocido A un lado de ellos Tienen hijos De ese gallo Que se llevaron De aquí Médico Don Silver Y Médico Jube Yo quisiera revivir Ese gallo Y era un gallo feo Era un gallito Pluma pegada No tan amarillo Como lo suele Se nos gusta ver Un gallito Pues La verdad No Nada bonito Pero cuando lo crucé Ay 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 Y así como me lo dijo Por eso yo le agarré tanta fe Allí en Patio Porque ahorita No No es un comercial Este Yo hablo ahí Más o menos seguido Con él Mensajes y eso Pero Sinceramente Sinceramente Eh Se lo Se lo digo Sin ninguna Sin ninguna Como se dice Afán de hacer una propaganda Ni nada Si alguien quiere Comprar gallos buenos Para criar Eh En 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 personas, así es él, no es que sea mala persona, pero él es como muy al grano las cosas, pero la verdad, tiene gallones y es muy honesto el señor, muy muy honesto, yo puedo ahora decir que yo siempre trato de seleccionar los míos en persona, pues casi todos los años vamos para allá a las galleras a dar la vuelta, pero yo le he encargado animales a Batia, que yo pienso que si los hubiera escogido yo, a lo mejor los hubiera escogido más malos que lo que ha mandado digo, no tiene malos pues, pero yo pienso que no hubiera escogido tan bien como él ha mandado, entonces es para tenerle confianza, entonces buscar una persona, sí son gallos que están ganando en primera división, son animales buenos, honesto el señor, siempre dice la verdad y yo creo que algo así es lo que se necesita para empezar, pero volviendo a la pregunta de que si se puede, se necesita mucho dinero si quieres tener bueno, no críes tanto preocupate por tener unos buenos cimientos invierte en esos cimientos, como dijo Don Silver y vas a crear buenos gallos muy bien médico, pues la verdad este médico muy 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 padre este comentarios, te lo agradecemos muchísimo por estar nuevamente en la sección de en la opinión de no médico, al contrario, a ustedes, gracias siempre, ahorita me estaba diciendo mi esposa que ahora, a ver si ahora sí los dejas hablarme con los señores del programa, nomás hablas tú y ellos no pueden ni hablar a nosotros nos gusta que hable mucho el entrevistado este médico, es más padre ah, no, pues, ok, no, pues qué bueno Don Silver que me dice, porque así ya me suelto con confianza, es que es más padre, porque se va ligando todo, ese es mejor, hace ratito comentaron cuando empezó el programa, y eso que fue cuando empezó médico, dijeron ahora sí, hasta que hay alguien que habla más que Don Silver pues va a ser médico fíjese que, ah, perdón, fíjese que el último que quería decir yo era que, y lo quiero decir públicamente porque a veces mucho me preguntan a mí, a veces aquí gente, hasta amigos míos me dicen esto, este, y lo quiero aclarar, a mí me dicen, me dicen que defiendo mucho a Óscar Actos, y la verdad no es así médico, y quizá sea porque tengo, de él es de quien tengo yo más sangre criando, pero eso hablo a veces de él, pero yo he escuchado más los comentarios de él, ¿entiendes? Y como la persona se porte, no tiene nada que ver en algo que yo siempre he escuchado, a contrarios de él, a contrarios de la gente que juega en contra de gallos que él mandaba de allá, los he escuchado decir esto siempre, ese viejo tenía muy fino, y eso es la verdad, Óscar Actos era, era, mire, Óscar Actos, Óscar Actos dicen que era muy, muy irreverente, la gente de, de chaval lo dicen que era muy bravero, así muy, muy irreverente, pues, este, maleducado, hasta la gente dicen que así era de joven él, a mí siempre le trató con, pues hicimos muy buena amistad, las veces que me trató siempre respetándolo, yo era él, y, 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 pero, pero hay algo que dicen que pasaba con él, y eso, y eso yo creo que lo hizo tener gallos muy buenos, este, dicen que, que, el único que lo regañó, ya ver a Ray Richardson, él, Óscar decía que Ray Richardson era como su papá, dicen que, dicen que en público lo llegó a regañar a Ray Richardson en el Valenque, a Óscar Actos, de chaval, y, y dicen que fue la persona que más convivió con él, ¿por qué le digo eso? Porque yo pienso, este, la manera como Óscar se haya aportado con las personas, o como, o en la jugada, como sea, es punto y aparte de los gallos, es como si, es como si yo soy una persona que pienso que tengo gallitos más o menos buenos, y soy sangrón, o soy esto, soy lo otro, o sea, eso no les afecta a mis gallos. Entonces, los gallos de Óscar, la, la verdad que, eh, eh, yo los miré ganar bastante, los he visto ganar mucho, ya, en la sangre de, de, de él que yo tengo en mis manos, los miro, los sigo mirando ganar, este, son gallos buenos, mi, 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 este, eh, es mi preferencia, por eso, pues, o sea, a lo mejor podría yo decirles, ¿sabes qué? Yo tengo, no sé, un ejemplo de gallos giros igual de buenos o más, lo de Lonnie Harper, por ejemplo, me gustan mucho esos gallos a mí, pero creo que es el mismo gallo, es el mismo regular grey, pues, este, entonces, a lo mejor hay gente que es más parte de área de Lonnie Harper, pero, de la persona, pues, no, y hay gente que dice, no, pues, que yo toda la vida con, le compré a Óscar, eh, eso, eso, al final de cuentas, no tiene nada que ver si uno tiene la idea clara de qué tipo de gallo le gusta, a mí no me gusta, y ya se lo he dicho aquí a ustedes y a su público, a mí no me gusta que un gallo mío quede a deber, no me gusta, este, eh, prefiero, prefiero que el gallo, este, se le vea lo fino, a lo mejor un gallo con menos clase lo va a, que corte más, o que sea más patero, lo va a matar, pero no me gusta que les, que le falte clase a un gallo, porque yo siempre digo, eh, pa' mí, ¿verdad? Un gallo no tiene derecho a que se le llame bueno si primero no es fino, el gallo tiene que ser fino pa' mí, este, la, y respecto a la opinión de las demás personas, hay gallos pateros, hay gallos, hay gallos muy pateros, muy portadores, a lo mejor no tan castudos, a mí me gusta que tengan casta, entonces, nomás por, por decirle eso, fíjese que un año antes de que Óscar muriera, estábamos, eh, subió con él allá, este, un poquito menos de un año que muriera, y, y lo invité a, le dije que si no le gustaría jugar en el, el Inter, y me dijo que sí, y tenía unos gallos ahí, y los, y, y me dijo, vamos a toparlos, y yo ya me iba a venir de Teneci, y me dijo, pues, no tengo ya tiempo, le dije, ya tengo mi boleto, pero, bueno, me dijo, los voy a topar, y voy a escogerlos, este, y, y te los mando, y, y, y jugamos a medias, está bueno, en eso, eso, eso fue la última vez que hablé con él en persona, este, en eso habíamos quedado, y, 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 y hay algo que, que rescato yo de esto, y, y, y siempre lo voy a decir, este, sabe que le pregunté yo, tienes alguien, tienes un pastor en mente que los cuida, en México, ¿no? ¿No? El, el que tú quieras, y me quedé pensando a quién se los doy, tengo muchos amigos que, que cuidan, y, y me quedé pensando por qué dijo él, para mí, es la misma quien sea, y me dijo, me dijo, quien sea, nomás llegar tres días antes, el que los cuide, nomás llegar tres días antes, y yo miraba, cuando venía para acá, para, para este lado, para Tijuana, y eso, cuando venía a jugar así, mandaba a los gallos con anticipación, los cuidaba alguien aquí, y él se quedaba tres días con ellos, y, y, y lo comento eso, porque yo miraba que, que le tenía mucha fe a sus gallos, y, y siempre, y siempre han respondido a sus gallos, muy finos, muy cortadores, y, y son gallos que no fácilmente se echan a perder, o sea, los buches, los giros, son muy, son muy sinvergüenza de sus gallos, no, 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 no les, no les molesta mucho el pastor, entonces, son, son gallitos seguros, y, 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 pues, no, no nos tocó mirarlo jugar ahí en el, en el Inter, que quedó en planes, yo sé que hay gente, hay más gente que tiene la sangre de él, este, eh, hay gente que estuvo cercana a él también, eh, yo siempre defiendo lo fino de los gallos, no, no, no a la persona, repito, lo fino de los gallos, porque he escuchado gente, y mi respeto, ah, he escuchado gente que dice, yo agarré los gallos con Oscar, y, pero los míos están más buenos, o ahora están mejores, a lo mejor, no, inclusive lo he escuchado al revés, hay una persona, un muchacho ahí, que me, que me, me habló de la paz, le mando un saludo, este, me dice, yo tengo los, los buches de Oscar, y tengo los, 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 los de Andy Robertson, y me fue muy mal con los de Andy, los de Oscar son mejor, yo, yo no creo que, que sea, que es el mismo gallo, o sea, Andy Robertson agarró los gallos con Oscar, es el mismo gallo, quizá las manos sean diferentes, lo que yo sí digo es que, eh, lo que, lo que este señor hizo en, 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 en los palenques, ahí, ahí se quedó ya, o sea, el, el récord que ha tenido ahí se quedó, a lo mejor va a venir alguien con los mismos gallos a mejorarse, lo puede, sí puede ser, este, ¿por qué no va? Se acabaron los gallos en Estados Unidos, se siguen jugando la sangre de él acá, el hijo sigue mandando gallos para México, este. ¿Entró ya, bueno? Yo creo que sí. Es de allá, ¿verdad? Sí, es posible. A ver, chile, contesto. Uy, se cortó. Ahorita le marcamos. ¿Qué gallo es el que está ahí? ¿Quién sabe? Son buchas. Sí, sí. A ver si ya. Palacios de la Universidad nos tiene bien embobados. No, no lo dejaron contestar. Ya no. No, ya no. Muy bien, aquí nos comentan que Freddy Baix, recordar no bajar la guardia contra las malas decisiones de los animalistas. Sí. Contra nuestra actividad. Muy bien, sí. Buen consejo. No hay que bajar la guardia. Johnny González dice que regresen las entradas. No, pero qué padre que tiene esas sangres, sangres, como dice él, súper finas, ¿eh? Pues que eran gallos de Richardson, venían de Richardson y él tenía mucha, se unía mucho con Richardson, era amigo de él. Imagínense las sangres que tiene y las cupo conservar, sí, pues Richardson de los más grandes creadores que vendían para semilla en Estados Unidos. Entonces, ¿cree que él entre...? ¿Quién es el mejor creador, don José? Era, fue, bueno, él vendía sangre, Richardson vendía semilla, decían ellos. Dicía, vendía sementales. Sí. Y Oscar conservó sangres muy finas. Jugó mucho, fue un gran creador. Sí. Díselo porque no está dejando hablar a nadie. Ya vio si lo está oyendo el médico, lo que está diciendo aquí. A ver si ya estaba yo. Espérame. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya no. Ya para desprendirlos. ¿Qué tal, médico? Ya ve lo que, lo que estaban diciendo, médico, aquí, ¿quién dijo, doc? Que lo regañó a su esposa. Que te regañó a tu esposa porque no nos dejas hablar. La gente es inocurrente, fue lo que dijo un pati ahí. Otro amigo dijo que cuando se cortó que regresáramos las entradas, cuando se cortó la comunicación, alguien dijo aquí, ahora me regresan mis entradas, dice. Otro dijo que nos teníamos muy embobados. Díselo porque ya no lo dejé hablar. Este, el otro día estaba me escuchando. Tomás Herrera. Ya. Oye, oye. Escuchando un dios de mi hija. ¿Si me escuchas? Es que estuvo un poquito cortado. A ver, déjenme ver. Ahí está bien. Ahí está bien. Ahí está bien. Ahí te escuchamos mejor. No sé si igual. No te vemos, pero te escuchamos mejor. Yo sí lo veo a ustedes. Ahí está, ahí está. Ahí está, médico. Un poco cortado. No, no, le decía yo que, que, yo, yo, es una preferencia bien personal, ya no, y, y, pero es un consejo también. Yo pienso que alguien que críe, no tanto en alguien que juegue, en alguien que críe, no debe de faltar una, una sangre que sean bases. Entonces, una, una sangre que sea base, este, apegada a, a lo que vino de, a, a los primeros gallos que, que vinieron de Europa aquí, pues, gallos de Inglaterra, de Irlanda, pues, este, hablo de los huequecos y sus, y sus descendientes, porque si se fijan, todo en la antigüedad, todo era cresta de sierra y todo, yo por eso le tengo mucha fe a, a, a las ángeles con cresta de sierra. Yo tengo los hielos lejales, ya se los he dicho en otra ocasión, de, de Ray Hoskins, y la verdad, dejo, para mí las pollas con cresta de sierra, ¿no? Sí. Me gustan, me gustan esos gallos, se me hace que son más castudos, a lo mejor es una idea, pero, todo lo que sea el radio, el buches, el claret, este, el murphy, son, son, son sangres, sangres que yo pienso que no deben de faltar, al menos que tengan un raspaldito, un cuartito, las cruzas, para que, para que sean finos, pues, para que sean gallos de, de rata. Sí, en una ocasión dijo, me dijo Ray Hoskins, este, que, 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 los gallos, los, 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 los hielos lejales de él, que eran los maclines, que venían del guayhácol, y que a veces le botaban crestas derechas, y que él, eso los usaba para cría. En una ocasión, él a mí, le vuelvo, le enseño una foto, no existe por ahí, que me pasó uno, un gallo muy, muy bueno, que me dio muy bueno, cresta derecha. Sí, 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 fíjese que, esos gallos, yo, 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 los, los trato de guardar, siempre trato de tener uno, dos, crestas derechas, me gustan mucho, los cruzo con suérez, pero son, son gallos, este, que, siento yo que, que, que ahí, que ahí es la casa, pues, este, por ejemplo, escucho ahorita, por ejemplo, escucho de, de lo que está jugando Bush, dice, son claretes con cabeza redonda, eh, eh, lo, lo, si alguien, si pensamos rápido, John y John, pero lo primerito que nos miran a la mente es un radio más que las otras líneas, o sea, yo pienso que esas, esas líneas que fueron base, este, son, no, no deben de faltar, pues, yo, yo creo, yo creo que los gallos han evolucionado, como decía al principio, pero esas líneas, no, no, no debemos desecharlas, son líneas muy buenas, son gallos, ahí donde realmente está el, el gallo fino, pues. Sí, muy bien, pues, médico, muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros. Bien, bien, bien interesante, la, la plática, médico, saludos a su familia. No, igualmente, que estén muy bien, cuídense, todavía no, no nos cambia el semáforo, para que la, 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 la epidemiológico, este, hay que cuidarnos. Sí, médico, gracias. Y un gusto, para mí, un gustazo, la verdad, estar con ustedes. Hay, hay, hay varios temas que querían que comentáramos, pero, mejor los vamos a dejar para, para que no se nos acaben los temas, los vamos a dejar para, para la siguiente, el siguiente programa que nos contactemos contigo. Sí. Bueno, 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 bueno. Se vio al fondo, sí. Sí, es que hay poca señal. Este hombre ya está muerto, no, es que no le han avisado. Llamada en espera, llamada en espera. ¿Nos escuchas, médico? No, no, no. No. Pues, estaba muy buena la, la charla. La charla. La charla que da el doctor siempre es bien interesante. Ahí está. Yo, yo, yo sí lo escuchaba, médico, yo sí lo escuchaba. Sí. Escuché todo lo que dijo. Está bueno. Este, no, médico, con gusto, usted me dice nomás, y ya sabe, yo lo poquito que entiendo de esto, yo con gusto lo comparto. No, al contrario, vamos a estar agradeciéndote mucho, todas las, en la sección de la opinión de, te agradecemos mucho que seas parte del equipo y estamos ahí en comunicación. Claro que sí, médico. Pues, gracias y saludos a toda la familia. Sí, saludos a todo su público, saludos a ustedes, que estén muy bien, Dios los bendiga. Gracias, igualmente, hasta luego. Que esté bien, buen saludarlo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues, muy buena. Muy buena charla. Muy buena charla. Y tiene muy buenas aves el médico. Si alguien quiere fino empezar bien, ahí está él. Está aquí en México. McLean. Suérez. Suérez tiene también. Suérez. De Batia. Pero lo que dijo que de clase es McLean, Boucher, Régula. El Régula, que es un rayón. ¿Qué te lo dijo? ¿El radio? Radio también tiene. Para usarlo, pues, dijo cuatro, ¿no? Cabeza, Régula. La verdad es que sí tiene muy buenas líneas. Se cría muy bien, sabe mucho. Además de un buen creador, Oscar, fue un buen creador. Y con muy buena sangre, que es la base. Se le pasó a comentar a él, para que lo aclara, pero bueno, se lo dijimos. Sí. Que él decía que donde él está hace mucho calor. Sí. En el programa anterior nos dijo dónde manda él los pollos a crear. Sí, dijo ahorita, creo que había mandado unos a su tierra, algo así, y que no lo dejaron ya pasar por la pandemia. Normalmente él manda todos sus pollos a su tierra. O sea, es buen sistema. O sea, es buen sistema, ¿verdad? Ya después lo... Regresa, ya que pasa lo duro, como le hacen los americanos, si verran en otro lado, ¿verdad? A vergencia. Veranean en otro lado, perdón. Que es verano, se van a donde está. Ya los que están jubilados hacen eso, ¿no, Sergio? Sí. La mayoría. Ya nada más viven. No, no regresan, ya son gallos. Así es. Ya están desarrollados. Pero es difícil creer como cría él, o sea que no es trabajoso. ¿Cómo se adaptan a todo? Cuando uno tiene climas bonitos es bien fácil, pero climas como él, con el calorón, yo no creo poder haber criado. Es un indignado de México. Sí. Sí, se insola la gente ahí, están en la calle y no se tapa, se insola, y se petatea. Sí, en Mexicali. Muchas gracias, doctor Francisco. Gracias, médico, con muy buena sangre, ya saben los teléfonos de él, ahí está. Don Silver, ¿lo repite el teléfono? Es el 686-946-1901. Otra vez repetimos el teléfono del doctor, es 686-946-1901. Ahí le pueden llamar, tiene mucho, muy buenas aves. Si alguien quiere empezar, empezaría con el pie derecho, lo que decimos vulgarmente, ¿verdad? Con aves muy buenas. Y no hay que escatimarle nunca en eso, en los cimientos. Y ya después, si traemos buenos cimientos, le podemos echar ya mucha carga arriba. Pero si no hay buenos cimientos, amigos, y lo que dice es muy cierto, se gasta más como queriendo comprar un gallo barato, porque desgraciadamente lo bueno va ligado al precio. Un gallo bueno cuesta más, porque es más fino, es otra cosa, ¿verdad? La palabra sale más barato. Claro, y sale mucho más barato, porque va a dar... Es que es algo que no sirve de cuando te vas a usar. Come lo mismo, y además va a poder muy abajo. Quizá juegue nervisitos muy baratos, y el chiste es sacar de gallos... Es como la medicina del laboratorio Rivelauco. Lo bueno sale... Ya me dijo que está caro, ¿verdad? Sergio Sotres, ¿tiene Facebook? Sí. Sí. Granja FH Mexicali, Sergio. Porque antes era como FH Mexicali, pero se la bloquearon. Sí. Y ahora es Granja FH Mexicali. Sí. Y no me acuerdo, Sergio, si contesté, si le hice tu pregunta, él decía que... Si arriba el búcher o abajo... Lo hace de los dos modos, Sergio. A ver si le funciona. Sí, en el español lo único que cambia son los tamaños. Y cuando... Crescursa, por ejemplo, gallina española con gallo y navaja, como que heredan más al... Son más como para más corta los gallos. Y cuando se hace al revés salen más navajeros. Es más fácil. Pero si va uno a hacer otra cruza, yo por eso meto las orientales abajo. Sí. Y no a arriba, porque voy a usar hembras de ahí y me van a seguir dando, o sea, más oriental. Sí, sí. La diluyo un poquito, pero sigue conservándose el tipo, pues, el penotipo de ellos. Muy bien. Pero tiene mucho, muy buenas aves el doctor. Sí, muy buenas aves. Pues contáctenlo, ahí está el teléfono y ahí está Granja FH Mexicali. Si alguien quiere empezar, amigos, con algo bueno, ahí está el doctor. Pues muchísimas gracias René. Gracias, Jorge. Gracias, gracias. Gracias Sergio. Al contrario, ustedes Sergio. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias amigos por estar con nosotros. Nos vemos el próximo martes. Si Dios les presta vida. Gracias.